¿Renacer como SCP capítulo 101, y on esperarlo? Cuestionó Leo. La criatura controla el área circundante como una mente colmena y tu cuerpo es el núcleo, es la razón misma del crecimiento de esta carne, sin embargo, algo está mal. La criatura no ha matado al excepto a las personas que lucharon, aquellos que aceptaron su destino quedaron solos y actualmente están atrapados contra las paredes, si tuviera que adivinar que está estableciendo su soberanía. Correcto. Sogrit. Tengo algo que decirte. Recientemente cambié de camino a un camino llamado Gran Carcista Leo, tengo la misión de recuperar el control sobre mi cuerpo y recibiría una octava parte del sello de Nadox, ¿sabes lo que eso significa? Los ojos de Sogrit se abrieron cuando Leo habló. ¿Acabas de decir Nadox? ¿Y el camino se conoce como Gran Carcista Leo? ¡Mierda! ¿Cómo te las arreglas para hacer cosas como esta? Gritó Sogrit enojado. ¿De qué estás hablando? Al calcular el camino que tomaste y que apareció el nombre Nadox, puedo señalar con quién estamos tratando y puedo decirte que lo que has logrado es ciertamente algo, pero realmente me arruinaste con esto. ¿Con quién estoy tratando entonces? Si el sistema de caminos está regalando piezas del sello de Nadox, entonces es bastante fácil saberlo ya que sólo hay una persona por encima de él y ese sería el Gran Carcista Ion, cree el fundador de Sarkic. Leo se sorprendió al escuchar esto. Ya tenía la sensación de que sería Ion cuando me mostraste el símbolo que quedó grabado en tu cabeza, pero no estaba seguro en ese momento. Ahora que el camino te da la opción de recolectar los sellos de los clavirars, puedo casi confirmo que es él. ¿Puedes contarme algo más de Sogrit? Cuestionó Leo. Sogrit sacudió la cabeza de lado antes de responder. No, yo personalmente no sé mucho sobre Sarkicismo excepto algunos de sus símbolos y sus órdenes, será mejor que le preguntes al propio Ion una vez que recuperes el control sobre tu cuerpo. Bueno, suponiendo que Ion también está usando un proxy, no debería poder mantener el control por mucho tiempo, puedes acelerar el progreso concentrándote en tu respiración y emociones, básicamente quieres poner todo a cero. Muy bien, puedes cambiar el área circundante a algo tranquilo. Personalmente, no puedo concentrarme aquí. Sogrit rompió su figura y el área alrededor de Leo comenzó a colapsar sobre sí misma. Leo se sobresaltó por un segundo pero rápidamente se calmó. Sogrit desapareció y Leo regresó al oscuro vacío. Muy bien, es hora de hacer esto. Pensó Leo. Leo dejó todos sus pensamientos a un lado y se concentró en calmar sus emociones. No fueron tan intensos como antes, pero aún así fueron bastante significativos. Después de estar sentado en total concentración durante cinco minutos, Leo escuchó como el vacío a su alrededor se desmoronaba una vez más. Cuando Leo abrió los ojos, una figura de forma familiar estaba a sólo unos centímetros de su rostro. Leo estaba una vez más en el vacío rojo, pero esta vez no estaba rodeado por los otros monstruos de carne. Leo no se movió ni un centímetro cuando vio la figura frente a él y decidió mirarlo fijamente. La mirada fija no duró mucho ya que Leo tenía bastante curiosidad. ¿Cuciones, supongo? Cuestionó Leo. La figura retrocedió un poco antes de responder con voz ronca. Tengo varias preguntas para ti pero supongo que tenemos un tiempo muy limitado en este momento ya que te acabo de sacar de mi cuerpo, si es posible intenta contactarme en la noche cuando esté dormido para que podamos tener una charla adecuada, por ahora. Sólo quiero saber qué quieres que haga ahora que atacaste el puesto de avanzada. De hecho, estamos en un tiempo limitado, quiero que establezcas dominio sobre esta colonia sárquica, debes gobernarla como un monarca. Eso es todo por ahora. El vacío rojo y la figura desaparecieron tan rápido como aparecieron cuando Leo recuperó el control sobre su cuerpo. Capítulo 102 Explorando la embajada cuando Leo abrió los ojos se encontraba nuevamente rodeado de absoluta oscuridad pero algo era diferente. Leo pudo escuchar un sonido pulsante y muchos ruidos viscosos. Leo recordó lo que vio en el espejo y ya sabía dónde estaba. Esperemos tener razón en esto, pensó Leo. Cambió de forma su brazo en una espada y golpeó la capa interna de carne. La carne nos movió en lo más mínimo, se dobló alrededor de la hoja suavizando el golpe. Leo golpeó la carne un par de veces más y se escuchó un sonido desgarrador. Con un golpe más, la carne se desgarró y Leo pudo ver un suave rayo de luz. Leo transformó su brazo nuevamente a su forma normal y agarró el desgarro que creó con sus manos, separándolo y creando una abertura para salir. Leo se sobresaltó un poco al ver sus manos, estaban grises y de diomes. Sin embargo cuando miró su pecho notó que estaba en su forma original y se calmó un poco. Leo hizo un agujero en el capullo en el que se encontraba y salió de él, golpeando el suelo con un ruido sordo. Rápidamente se levantó e inspeccionó su cuerpo. Su cuerpo estaba cubierto de una mucosidad viscosa y zarcillos parecidos a la carne estaban adheridos a él y conectados nuevamente al capullo. Parecía que su cuerpo estaba siendo alimentado por los zarcillos ya que su cuerpo físico se sentía más fuerte de alguna manera. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Leo al pensar en lo que Sogrid le había dicho antes. La criatura no ha matado al excepto a aquellos que lucharon. En ese momento Leo pudo adivinar que él o alimentaba. Leo se limpió la mucosidad de su cuerpo antes de transformar su brazo en una espada una vez más. Agarró uno de los zarcillos conectados a su brazo y tiró ligeramente de él, asegurándose de que hubiera tensión en él. Esperemos que este zarcillo no esté conectado a mi sistema neuronal o esto me dolerá muchísimo. Pensó Leo. Leo golpeó el zarcillo de forma rápida y precisa, debido a que puso tensión en el zarcillo y este se cortó rápidamente. Muy bien, faltan uno menos, cuatro más. Había un zarcillo conectado a la parte posterior de cada uno de sus hombros, pantorrillas y uno conectado a la parte superior de su espalda. Después de cortar todos los zarcillos, Leo finalmente pudo moverse libremente. No logró cortar completamente los zarcillos debido a su posición en su cuerpo, por lo que todavía había pequeños pedazos adheridos a su cuerpo, pero se estaban muriendo bastante rápido, mucho más rápido de lo que se descompondría un trozo de carne normal. Leo caminó con paso firme hacia la puerta antes de abrirla. Sorprendentemente la puerta se abrió, Leo esperaba que estuviera sellada con carne. Cuando Leo entró al pasillo encontró exactamente lo que esperaba. Un pasillo cubierto de sangre. Todo el pasillo estaba cubierto de carne, algunas paredes tenían ojos e incluso bocas. También había brazos en las paredes y alcanzaban cualquier cosa que se moviera. La carne parecía no bloquear ninguna puerta, sino que optaba por deslizarse por debajo de la pequeña rendija de la puerta para entrar a una habitación. Todos los ojos en la pared se centraron en Leo mientras caminaba por el pasillo. Siguieron cada uno de sus movimientos, pero no se vio ninguna otra reacción aparte de esa. Algunas de las manos en las paredes también lo alcanzaron, pero él simplemente las sacudió. Leo abrió la puerta de una de las habitaciones y se sobresaltó al instante. Había numerosos cadáveres clavados contra las paredes, parcialmente cubiertos de carne. En las partes que quedaron expuestas Leo pudo observar un avanzado estado de necrosis. Cada vez que el crecimiento de carne tumoral en sus cuerpos pulsaba, la necrosis se extendía más. Supongo que estas son algunas de las personas que lucharon. Pensó Leo. Leo salió de la habitación antes de dirigirse a la siguiente. Cuando Leo entró en la habitación vio lo que parecía ser un dormitorio. Numerosos cuerpos estaban inmovilizados contra las paredes y el suelo, había un enorme ojo en el techo que supervisaba todos los cuerpos. Cuando Leo entró en la habitación, los ojos rápidamente se centraron en él. Cuatro zarcillos de carne se dispararon hacia Leo pero justo cuando estaban a punto de golpear se detuvieron. El ojo en el techo derramó lo que parecía ser una lágrima enorme antes de enfocar su visión en las otras personas en la habitación. Había una diferencia importante entre las personas de esta sala y la última sala en la que estaba Leo. Eso era que estas personas estaban vivas. Capítulo 103. El líder el ojo siguió observando a las otras personas en la habitación para asegurarse de que no hicieran ningún movimiento repentino. Sus ojos seguían a Leo pero no se atrevían a luchar. ¿System, hay alguna manera de deshacerse de este crecimiento tumoral? Pensó Leo. Pasó un tiempo antes de que el sistema respondiera. El crecimiento tumoral se puede revertir pero será a costa de tus fuerzas, no será permanente y tus fuerzas volverán después de una hora. Muy bien, ¿cómo lo hago? Pon tu mano en una parte del crecimiento y concentra tu energía en él, debes abrazarlo y permitir que se convierta en parte de ti. Leo se sorprendió ante esta respuesta, particularmente el hecho de que se convertiría en parte de él, probablemente fue la razón de la pérdida temporal de fuerza. Leo puso su mano en una parte del crecimiento en la habitación y se concentró, después de un rato sintió que algo subía por su mano. Leo decidió no abrir los ojos ya que probablemente lo asustaría. Después de que la sensación desapareció, finalmente decidió abrir los ojos. El brazo de Leo se había puesto de un ligero tono rojo, pero eso era todo. El crecimiento tumoral en la habitación también había desaparecido, incluso el gran ojo que supervisaba a los que estaban atrapados en la carne. En total nueve personas se encontraban en el suelo y tres de ellas resultaron levemente heridas. Leo volvió a su forma humana antes de interrogar a los cultistas. ¿Quién es tu líder? Cuestionó Leo con voz autoritaria. Uno de los nueve miembros se arrodilló ante Leo. Nuestro líder fue visto por última vez en el gran salón, yo soy el segundo al mando aquí, Satus. Llévame con tu líder. Dijo Leo en un tono frío. Todos los cultistas llevaban una capa, ocultando sus emociones y formas físicas, sin embargo, Leo obviamente podía ver la angustia en la que se encontraban. Satus, su segundo armando, estaba temblando fuertemente. ¿Por qué, por qué hiciste esto? murmuró uno de los cultistas. Todos miraron al cultista con desesperación, por lo que saben, él los condenó a todos a un destino peor que la muerte al cuestionar eso. Leo simplemente se rió al escuchar la pregunta. He sido elegido por León para juzgar a aquellos que diferían de sus creencias, los que resistieron fueron absorbidos. Dijo León. Todos los cultistas se arrodillaron ante Leo y se levantaron las capuchas. La mayoría de ellos parecían normales, pero cuatro de ellos estaban mutados. Siempre hemos seguido los caminos de nuestro señor. Tu poder es formidable y te reconocemos como nuestro benefactor, ¿cómo nos referimos a ti? Dijo Satus. Normalmente no estaría dispuesto a someterse a alguien tan rápidamente, pero nunca había visto un poder como este. En cuestión de segundos, todo el sistema de túneles quedó bajo control. Si quisiera, podría matar a todos los presentes en cuestión de segundos. Refiérete a mí como Leo. No quiero ningún título especial por ahora. Aquellos que se sometan a la voluntad de León serán perdonados por mí, aquellos que se dediquen a él serán bendecidos. Aquellos que se resistan a él serán ejecutados. ¿Está claro? Sí, Leo. Dijeron los cultistas al unísono. Bien, por ahora quiero que todos ustedes se queden aquí excepto Satus. Satus se sobresaltó al escuchar su nombre. Satus, quiero que me lleves hasta tu líder. No tienes que temer nada del crecimiento de la carne si estás conmigo. Ese sí Leo, respondió Satus. Leo y Satus salieron de la habitación y Satus tomó la delantera. De vez en cuando Leo se detenía para absorber parte del crecimiento tumoral en su cuerpo. Sintió que gradualmente se debilitaba más y más, pero de cualquier manera tenía que hacerlo en algún momento. Después de un rato, Satus se detuvo frente a una elegante puerta. Este es el gran salón, nuestro líder fue visto por última vez aquí, dijo Satus. La puerta no se vio afectada en absoluto por el crecimiento. Leo abrió la puerta y entró al gran salón. Leo quedó bastante decepcionado al ver el salón, ya que no era tan grandioso como se podría creer. Frente a un altar había una figura envuelta en una capa, pero su capa era diferente a las demás. Era de color rojo sangre con líneas negras y había un serio dibujado en el suelo. Capítulo 104 Abdiel Satus dio un paso adelante y llamó a la figura encapuchada. Abdiel. Este es el hombre responsable del crecimiento tumoral en nuestros pasillos. Él es el representante de John, sométete a él y serás salvado. La figura encapuchada se dio la vuelta y se quitó la capucha, mostrando un rostro horriblemente deformado a Leo y Satus. Tenía tres ojos y un rostro retorcido, Leo no pudo evitar imaginar cómo sería el resto de su cuerpo. No hace falta decir que un escalofrío le recorrió la espalda. Satus, ¿has perdido la maldita cabeza? ¿Cómo te atreves a ponerte del lado de estos herejes rebeldes? ¿De verdad crees que este hombre lleva la voluntad de John? ¿Estás loco? Satus cuestionó las elecciones de Leo por un tiempo, ¿era realmente comparable el poder que ejercía con el del gran carcista? Leo resopló y dio un paso adelante. Abdiel, ¿verdad? Soy el mero representante de John y llevo su voluntad, desafíame y la muerte será tu única opción. Arrodíllate ante mí y sigue su verdadera voluntad. Abdiel se enfureció al escuchar a Leo afirmar que era el apoderado del gran. John era una persona grandiosa y misteriosa, simplemente no había manera de que eligiera a una persona casi desconocida para llevar a cabo su voluntad. A los ojos de Abdiel, Leo era un carcista rebelde hambriento de poder, por lo que abusó del nombre de John. Leo vio que Abdiel fortaleció su determinación y suspiró. Leo. Parece que has elegido la muerte. Si no eliges resistirte, te ofreceré una muerte sin dolor. Si eliges resistirte, no puedo prometerte tanto. Satus comenzó a retroceder antes de escuchar la voz de Leo sonar nuevamente. Satus, te ordeno que vayas a ayudar a liberar a los otros arquistas. Mi señor, Leo, ¿no seré atacado por el crecimiento si lo hago? No, el crecimiento en sí tiene un sistema de reconocimiento, te ha visto conmigo y por eso eres visto como mi aliado. Ahora date prisa, mientras tanto me ocuparé de esta plaga. Dijo León. Abdiel solo se enfureció más al ser llamado plaga, había dedicado toda su vida a las creencias sárquicas, después de dedicar su cuerpo a las creencias durante ochenta años seguidos había sido bendecido por una figura sárquica, ahora este pequeño de mierda entró y reclamó ser el representante de los grandes carcistas. No podía aceptar esta herejía en sus pasillos. Leo también estaba en una situación menor, después de perder el control de su cuerpo perdió su bolso y su arma, su única arma en este punto era el hecho de que podía cambiar de forma su cuerpo. Abdiel finalmente se cansó de Leo y tomó su decisión. Abdiel corrió hacia Leo pero sintió que algo andaba mal, Leo no se movió ni un centímetro. Abdiel sacó una daga de sacrificio de su capa y fue hacia la cabeza de Leo. ¡Hombre tonto! Murmuró Leo. Leo esquivó la espada y transformó su brazo en una espada. Leo estaba a punto de recibir un golpe directo en el estómago de Abdiel, estaba casi garantizado que sería un golpe fatal. Una sonrisa sádica se podía ver creciendo en el rostro de Leo, sin embargo, rápidamente se oscureció. La capa de Abdiel comenzó a romperse alrededor del área del estómago. Justo cuando el ataque de Leo estaba a punto de conectar el estómago de Abdiel se abrió de golpe. Sus intestinos comenzaron a moverse por sí solos, bloqueando el ataque de Leo. Los intestinos se doblaron lentamente junto con el golpe de Leo, suavizando el impacto del mismo. ¡Maldita sea, ya estoy en un estado debilitado y ahora tengo que lidiar con esto! Pensó Leo. Abdiel se recuperó del ataque de Leo y retrocedió un poco antes de burlarse de Leo. ¿Crees que eres el único con poderes sárquicos? No eres más que un tonto confiado. Esta sala será tu lugar de descanso final antes de ser juzgado por el mismísimo gran carcista. Entonces ven y acaba conmigo. Dijo Leo en un tono frío. A Abdiel no le gustó usar su bendición ya que tendría que recuperarse por un tiempo después de usarla, en este punto pudo mantenerla durante quince minutos antes de que los síntomas comenzaran a aparecer. Comenzaría escuchando voces seguidas de dolor, lo que finalmente lo llevaría a entrar en un estado frenético. Abdiel usó sus intestinos para trepar por las paredes del gran salón, aumentando su movilidad. Leo miró a Abdiel con disgusto antes de decir lo que pensaba. Eres una criatura repugnante. Capítulo 105. Matando a la araña. La agilidad de Abdiel había aumentado significativamente ahora que estaba en su forma sárquica. Leo se mantuvo en guardia y siguió sus movimientos tratando de predecir cuándo atacaría. De repente Abdiel se abalanzó sobre Leo y lo inmovilizó contra el suelo. Abdiel abrió la boca y expulsó un líquido carmesí maloriente sobre el rostro de Leo antes de retirarse. Se pudo ver una sonrisa creciendo en su rostro cuando Leo se levantó. Leo estaba a punto de vomitar por el olor. El olor era comparable al de un animal atropellado. La sonrisa de Abdiel desapareció lentamente mientras llamaba a Leo. ¿Cómo es que no te estás derritiendo literalmente? Cuestionó Abdiel. Leo respondió con una mirada de estupefacción en su rostro. ¿De qué estás hablando? Te acaban de golpear con una variante modificada del ácido del estómago, ahora tu cara debería haber comenzado a derretirse. Dime, ¿por qué eso no sucede? El corazón de Leo dio un vuelco al escuchar esto, si no fuera porque él eligió recibir inmunidad al ácido, probablemente ya estaría muerto. Leo le guiñó un ojo a Abdiel antes de continuar su pelea. Los ataques de Abdiel comenzaron a disminuir, permitiéndole a Leo recuperar el aliento. Leo tuvo algunas heridas menores, tuvo mucha suerte ya que los tentáculos del intestino no pudieron dar suficiente fuerza para herirlo gravemente, sin mencionar que tuvo suerte debido a la inmunidad al ácido. Leo tampoco logró cortar los intestinos ya que cada vez que iba por ellos suavizaban el golpe moviéndose en la misma dirección que el movimiento de Leo. La pelea ya llevaba 20 minutos y la respiración de Leo se había vuelto irregular, sentía que estaba a punto de desmayarse. Sin embargo, también notó que a Abdiel no le iba demasiado bien. Los músculos de Abdiel comenzaron a contorsionarse y tensarse aleatoriamente. Leo vio esto como su oportunidad de mudarse, si Abdiel extendiera demasiado sus intestinos, Leo podría cortarlos limpiamente. Sin embargo, las cosas no salieron exactamente como estaba previsto. Leo vio una abertura y giró su brazo hacia los intestinos, sin embargo, se doblaron en un ángulo extraño, lo que hizo que Leo fallara el golpe. Abdiel instantáneamente usó esta apertura para blandir la daga ritual hacia Leo. No había forma de que Leo esquivara este golpe, la daga se dirigía al abdomen de Leo. Leo rápidamente bloqueó el golpe con su brazo, lo que provocó que la espada se atascara en su brazo. Leo contraatacó con calma y giró su brazo hacia Abdiel, golpeándolo también en el brazo. Desafortunadamente, no logró cortarle el brazo, pero aún así era una herida grave. Leo se aseguró de no quitar la espada que estaba atrapada en su brazo ya que sólo resultaría en una pérdida innecesaria de sangre, era una técnica básica que aprendió cuando estaba en la fundación. Todo el personal de la fundación fue sometido a técnicas básicas de primeros auxilios una vez cada tres años, esto debido a que en el sitio donde se encontraban podía pasar cualquier cosa. Abdiel intentó retroceder, pero Leo estaba pisándole los talones. Leo notó que Abdiel estaba entrando en pánico al recibir una lesión importante, por lo que decidió presionar. Y seguramente Abdiel cometió un error. Intentó restringir los movimientos de Leo manteniéndolo a raya con sus intestinos, pero esto sólo le permitió a Leo hacer lo que deseaba por un tiempo, y eso sería cortarlos. Leo rápidamente giró el brazo y cortó todos los intestinos de una sola vez. En ese momento Abdiel ya estaba listo. Leo continuó presionando a Abdiel y en un momento recibió un fuerte golpe en su pierna. En el momento en que Leo recibió el golpe en la pierna de Abdiel, comenzó a tambalearse antes de caer de culo. Leo se preguntó qué pasó pero rápidamente lo descubrió después de ver mucha sangre saliendo de la pierna de Abdiel. Parece que corté la arteria femoral. Pensó Leo. Abdiel estaba demasiado débil para defenderse en ese momento, su mente había estado enloquecida por haber estado en la forma sárquica durante demasiado tiempo. Podía escuchar susurros silenciosos por todo el lugar, pero todo se diluyó rápidamente al escuchar una voz dominante sobre él. Este es tu final Abdiel, te he cortado la arteria femoral. Probablemente ahora te sientas mareado, ¿no? Normalmente te desangrarías en cinco minutos, pero debido a tu frecuencia cardíaca elevada probablemente te daría dos minutos. Sin embargo, no te preocupes, no te haré esperar tanto. Abdiel sintió una mano alrededor de su garganta mientras lo levantaban en el aire. Cuando abrió los ojos vio a Leo sosteniéndolo por el cuello con una sonrisa burlona en su rostro. Capítulo 106. Propósito Satus estaba de regreso al gran salón con un par de sarquistas adicionales que liberó, tenía una expresión nerviosa en su rostro. Esperaba sinceramente que le hubiera ganado la pelea, de lo contrario probablemente Abdiel lo ejecutaría. Satus maldijo en silencio sus decisiones, sabía que a Abdiel definitivamente no le faltaban fuerzas para enfrentarse a Leo en su estado actual. Satus también notó que Leo estaba exhausto antes de entrar a la pelea contra Abdiel, y no se le podía culpar por ello. El hecho de que fuera capaz de incapacitar a la mayoría de los sarquistas en su escondite en cuestión de minutos fue simplemente asombroso. Satus había encontrado 12 sarquistas más y los liberó, a pesar del tamaño de su escondite no tenían muchos, había 30 sarquistas en total. Satus entró al gran salón con los sarquistas siguiéndolo de cerca, esperaba lo peor. Sin embargo, cuando entró se llevó una grata sorpresa. Abdiel estaba gravemente herido y sangrando profusamente, había sido derrotado. Leo sostenía a Abdiel en el aire con una mano en el fondo de su garganta. Leo no dudó ni un segundo y transformó su mano libre en una forma de espada antes de apuñalar lentamente la espada en la parte superior de la garganta de Abdiel. Leo se aseguró de mantener contacto visual con Abdiel mientras el cuchillo entraba lentamente en su cuello. Abdiel miró a Leo con horror, a pesar de que la adrenalina corría por su cuerpo todavía podía sentir el dolor. Entró en pánico y trató de luchar pero su cuerpo se negó a moverse, no quería morir de esta manera. Leonor pudo evitar revelar una sonrisa atorcida en su rostro al ver a Abdiel luchar, después de la larga pelea que tuvieron no pudo evitar sentir placer al ver a su oponente luchando por su vida de esta manera. Después de un rato Leonor pudo ir más lento cuando sintió su brazo chocar contra las vértebras cervicales de Abdiel. Leo rápidamente hizo algo de fuerza, cortando las vértebras, lo que provocó que el cuello de Abdiel se rompiera. Abdiel terminó desmayándose por el shock cuando la mano de Leo salió por el otro lado del cuello de Abdiel. Leo soltó la mano que sostenía la garganta de Abdiel, Abdiel estaba torpemente con el brazo de Leo que acababa de penetrar su cuello. Leo movió su brazo hacia un lado, lo que provocó que el cuerpo de Abdiel fuera arrojado hacia los arquistas que estaban observando. Todos los arquistas se sorprendieron, incluidos Actus. Leo dio un paso adelante y puso su pie sobre el cadáver sin vida de Abdiel antes de llamar a los arquistas. Escuchen, solo diré esto una vez. Si alguno de ustedes se atreve a desafiar la voluntad de John, dé un paso adelante. Me aseguraré de que terminen exactamente como su antiguo líder. Dijo Leo en un tono frío. Nadie se atrevió a dar un paso al frente, el hecho de que Leo hubiera eliminado a su líder después de gastar tanta energía era simplemente asombroso. Una última cosa. De ahora en adelante seré yo quien esté al mando aquí en nombre del propio gran carcista. Mi voluntad es absoluta. Transmita este mensaje a sus camaradas. Leo intentó dar un paso adelante para salir de la habitación, pero instantáneamente cayó de rodillas por el cansancio. Se había esforzado demasiado y lo único que lo mantenía corriendo era la adrenalina. Satus rápidamente corrió al lado de Leo antes de llamarlo. Mi mentira, Leo. ¿Qué quieres que haga por ti? Leo murmuró un par de palabras más antes de desmayarse por el cansancio. Satus suspiró aliviado al darse cuenta de que Leo se había esforzado demasiado antes de levantarlo y dar una orden a los otros sarquistas. Ve a limpiar y ayuda a tus hermanos y hermanas. Yo me ocuparé de nuestro nuevo líder. Leo, sin embargo, no tuvo ni un segundo para descansar. Bueno, mentalmente eso fue. En el momento en que se desmayó, un mensaje retrasado resonó en su cabeza. Actualización de la misión. Recupera el control de tu cuerpo y conviértete en el soberano de esta colonia sárquica. 2-2 se ha entregado la recompensa. Recompensa. Un octavo del sello de Nadox. En el momento en que se completó el anuncio, Leo fue transportado de regreso al vacío rojo. Leon una vez más se paró frente a Leo. Ahora bien, deberíamos aclarar algunas cosas entre nosotros dos. Capítulo 107. Los cuatro clavigars. Mi primera pregunta es ¿por qué me elegiste específicamente? Una respuesta muy simple, principalmente debido a la falta de mejores opciones. He estado atrapado en esa dimensión de bolsillo durante una gran cantidad de años y en todo ese tiempo he visto a dos personas, incluido tú. ¿Y por qué no elegiste a la otra persona en lugar de a mí? Sus posibilidades de éxito eran escasas, era un cobarde. No fue una coincidencia que me encontrara allí. Leo suspiró antes de hacer su siguiente pregunta. Eso nos lleva a mi segunda pregunta, ¿qué es exactamente lo que quieres de mí? Para decirlo simplemente, quiero que salvaguardes lo que he construido a lo largo de los años antes de ser encarcelado aquí. He recibido información de que algunos de mis seguidores se han separado de la religión principal para seguir sus propios deseos egoístas, probablemente lo sepas. Ellos con el nombre de Neosarquitas. También quiero que los persigas y elimines activamente, que sepan que no son aceptados. ¿Cuál es tu objetivo, John? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué estás intentando lograr? Actualmente estoy pasando por el proceso de apoteosis, el proceso de convertirme en un semidios. Una vez que alcance esa etapa podré liberarme a este lugar. Una vez que eso suceda, planeo gobernar mi imperio una vez más. ¿Y qué gano yo cuando regreses a nuestro plano de existencia? Preguntó Leo. Serás mi mano derecha, mi asesor personal. Me ayudarás a capturar este mundo y difundir las creencias sárquicas. Una vez hecho esto, me servirás durante mi gobierno eterno. Leo resopló al escuchar esto. Sí, no. Eso no va a funcionar para mí. John se quedó estupefacto y miró a Leo con expresión enojada. ¿No sabes cuántas personas estarían dispuestas a dedicar toda su vida sólo para conocerme una vez? ¿Cómo te atreves a rechazar semejante puesto? Tengo mis propios objetivos que alcanzar y no se mezclan con los tuyos, debería haberte matado aquí mismo ahora mismo por atreverte a hablarme a esa manera. Incluso mis clavigars sueñan con estar siempre a mi lado derecho en todo momento, pero te atreves a rechazarlo porque quieres trabajar para ti mismo. ¿Qué pasa? Tú y yo sabemos muy bien que no puedes simplemente matarme. Si lo haces, puedes comenzar de nuevo con tu llamado imperio de los sueños. La única razón por la que estoy considerando ayudarte es porque tú ayúdame. Déjame contarte mis objetivos personales. Mi objetivo principal es derribar los cimientos y deshacerme de ellos, mi segundo objetivo es crear una utopía para los humanos que nunca han pecado en su vida, aquellos que no han traicionado a otros. Para su propio beneficio, el desinteresado. Destruir los conocimientos y crear mi utopía van de la mano. Si me otorgas poderes para alcanzar mi objetivo, te ayudaré a construir tu imperio. Si estás dispuesto a adaptarte a mis caminos. Tal vez podamos resolver algo. Hubo silencio por un momento antes de que John volviera a hablar. Realmente te has vuelto loco, pero hazlo a tu manera. Solo debes saber que una vez que te vuelvas inútil para mí, me desharé de ti. ¿Qué tal si regresas primero al mundo humano? Ahora tengo una pregunta para ti Leo, ¿quién es la otra entidad que te respalda? Pensé que sabrías sobre él, honestamente, no sé mucho sobre él, se llama Sogrit. Tiene objetivos similares a los tuyos, sin embargo, es mi principal fuerza de apoyo, me apoya en mi búsqueda para deshacerme de él. De la fundación. Y para ser honesto contigo, a él no le agrada mucho que tú también me uses para tus objetivos. Deberías hablar con él personalmente. John, esta será mi última pregunta por ahora. Después de completar una misión recibí una parte del sello de Nadox. ¿Quién es Nadox y qué obtengo una vez que complete el sello? Ah, Nadox es uno de mis cuatro clavigars. Son el segundo al mando. El sello que estás reuniendo te permitirá conocerlos espiritual o físicamente. Cuéntame un poco más sobre ellos. Capítulo 108. Metas como dije, hay cuatro en total, tienes Nadox, Orok, Lovatar y Sarm. Todos ellos han sido bendecidos personalmente por mí y pueden verlos como mis comandantes. Todos son inmortales, pero después de que me desterraron a este reino, se escondieron, mejorando su poder. Algunos han sido clasificados como SCP. Sin embargo, no conozco todas sus ubicaciones por ahora. Una vez que completes el sello perteneciente al respectivo clavigar, tienes derecho a conocerlos, lo más probable es que te enseñen al notar que llevas mi voluntad. Esta será una de tus principales formas de mejorar y ganar fuerza. Muy bien, creo que esto es todo lo que necesito saber por ahora. Gracias por tu tiempo. La figura de John comenzó a desaparecer lentamente cuando el vacío alrededor de Leo comenzó a desmoronarse. Leo volvió a caer en un sueño profundo, uno que seguramente necesitaba. ¿Estás completamente seguro de que este plan funcionará, Nix? Bueno, para ser honesto. No. No puedo garantizarlo. Sin embargo, esta es nuestra mejor apuesta. ¿No deberíamos esperar una mejor oportunidad? Esta ni siquiera garantiza que lo detectemos. Bueno, de cualquier manera, es un criminal más que se ha ido si no es él. Si esperamos demasiado, ¿quién sabe qué pasará? Está bien, confiaré en ti en esto. Leo se despertó tarde al día siguiente sintiéndose renovado. Cuando miró a su alrededor, parecía que estaba en una habitación similar a un dormitorio. Había varias camas, algunas estaban ocupadas. Había una persona haciendo guardia en la habitación, cuando notó que Leo se había despertado instantáneamente saltó de su silla y salió de la habitación. Después de un rato, Satus entró en la habitación y saludó instantáneamente a Leo. Satus, escucha. Reúne a todos los arquistas en el gran salón en treinta minutos, tráeme también una capa de repuesto. Asegúrate de que no tenga ningún grabado. Satus hizo una reverencia y rápidamente salió de la habitación nuevamente. Siete minutos más tarde, otro sarkista entró en la habitación y le entregó a Leo una capa. Leo tomó la capa y se la puso antes de dirigirse al gran salón. El cuerpo de Ardiel había sido trasladado y el gran salón había sido restaurado después de la escaramuza. Leo se paró frente al altar y observó a los arquistas entrar. En total entraron veinticinco sarkistas, incluido Satus. Satus se acercó a Leo y se paró a su lado sin decir nada, se consideraba la mano derecha de Leo. La mayoría de los sarkistas estaban susurrando entre ellos, no todos habían visto cómo Leo ejecutó a Ardiel pero sabían muy bien que Leo era bastante poderoso. Leo levantó la mano en el aire y el murmullo cesó. Buenos días a todos, la mayoría de ustedes aún no me conocen realmente, así que permítanme presentarme. Pueden referirse a mí como Leo, no me gustan todas las formalidades. Estoy aquí para ejecutar personalmente el testamento de John. Aquellos que se oponen yo moriré y aquellos que me apoyan florecerán conmigo y con Ion. Y donde sea que nos desharamos de todos los puestos avanzados y miembros de Neo-Sarkic ya que se han desviado de sus creencias. Eso es todo por ahora. Se te permite abandonar el gran salón. Los sarkics comenzaron a irse lentamente, pero Leo detuvo a Satus. Necesito hablar contigo. Satus se sorprendió por la repentina interacción pero comenzó a escuchar. Saldré del país por ahora por un período de tiempo indefinido. Cuando me vaya, usted estará al mando aquí. Quiero que se conecte con otros grupos protosárquicos por ahora y recopile inteligencia sobre los grupos Neo-Sarkic. Espero que mantengas todo junto aquí mientras estoy fuera. Este es mi número de teléfono. No me llames a menos que sea una emergencia, ¿entiendes? Satus saludó a Leo antes de asentir. Una sonrisa amistosa apareció en el rostro de Leo cuando salió de la habitación. Ya no le quedaba nada por hacer y decidió irse. En general, fue una gran victoria conectarse con el puesto avanzado Sarkic aquí, pero sufrió una pérdida menor. Al perder el control de su cuerpo perdió su mochila y Mac-10, nadie había podido localizarlo y los dio por perdidos. Lo más probable es que hubieran sido destruidos cuando perdió el control, por lo que tuvo que conseguir una nueva arma. Leo salió de la embajada sin darse cuenta de que alguien se le estaba acercando sigilosamente. Capítulo 109. El origen de Leo. Leo llamó a un taxi pero tardaría un poco en llegar, así que decidió caminar un rato por el exterior de la embajada. La seguridad del edificio era bastante baja desde que fue abandonado. Leo estaba reflexionando sobre cómo aumentar la seguridad del edificio sin que sea obvio. Sin embargo, pronto se distrajo cuando escuchó a alguien gritar justo detrás. Leo no logró reaccionar y fue golpeado con un bate en su pierna derecha. Leo cayó al suelo por el golpe inesperado. Sus instintos defensivos se activaron instantáneamente y se aseguró de aterrizar sobre su espalda, luego cubrió su cabeza con sus brazos para asegurarse de que no pudiera recibir un segundo golpe importante. Seguramente sintió el impacto del bate contra sus brazos. Leo rápidamente rodó hacia un lado para evadir el siguiente ataque. Escuchó el impacto sordo del bate al golpear el suelo y finalmente pudo levantarse. Cuando se levantó finalmente pudo ver claramente a su agresor. Emilia. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Frente a Leo estaba Emilia vestida de civil, sosteniendo un bate de metal. Había una expresión feroz en su rostro. No. No tienes derecho a hacerme esa pregunta. Dime qué carajo has estado haciendo aquí. Nada. Acabo de estar en va, no me mientas, Leo. He visto lo que pasó en ese hotel y eché un vistazo por esa escotilla. Leo se acercó a Emilia, tratando de calmarla. En lugar de eso, tuvo una reacción completamente diferente. Emilia sacó una M1911 y apuntó a Leo. No te acerques más. Tienes muchas explicaciones que dar. Leo apretó los dientes y se quedó quieto en su lugar. Emilia se calmó un poco y respiró hondo antes de hacer su primera pregunta. ¿Por qué estabas en ese hotel con Noah, cliente de MCID? ¿Recuerdas nuestra primera misión juntos, verdad? ¿Dónde te lastimaste? Me reuní con Noah en ese entonces, vio potencial en mí y quería contratarme, pero no fue posible debido a que estaba vinculado a MCID, no querían venderme ni siquiera después de una oferta masiva. Noah tenía una gran trato aquí y me requirió protección adicional, la mierda salió mal y maté al cliente. Un rastro de ira se pudo ver nuevamente en el rostro de Emilia. No mientas, traidor. No olvides que me asomé por esa escotilla. ¿Qué carajo estás haciendo? Había un montón de carne en las paredes. Explícate, Leo. Leo suspiró, sabía que esto no sería muy fácil de explicar. Estoy explorando mi origen, Emilia. ¿De qué carajo estás hablando? Se burló Emilia. No recuerdo nada de mi nacimiento, no tenía padres ni nadie que me ayudara. La única razón por la que logré sobrevivir es por pura fuerza de voluntad. Hay un grupo de personas en la embajada que muestran poderes similares. Para mí, esperaba que pudieran decirme algo sobre mi origen. La ira en el rostro de Emilia se desvaneció cuando escuchó sobre el origen de Leo. Realmente no recuerdo nada, simplemente surgí. Intenté acercarme a la gente pero me atacaron. Estaba desnutrido y al borde de la inanición cuando maté a mi primer humano, fue entonces cuando aprendí sobre mis poderes. Una sonrisa deprimente se podía ver en el rostro de Leo. Tú eres el único que realmente me aceptó, MCID solo me ve como una herramienta, pero me has mostrado compasión a pesar de conocer mi verdadera forma. Por eso también te salvé durante mi primera misión, nunca me preocupé por nadie excepto sabía que eras diferente. Las manos de Emilia temblaban mientras sostenía el arma, las lágrimas brotaban de sus ojos. Guardó su arma y se aseguró de que estuviera asegurada antes de abrazar a Leo. Una sonrisa diabólica se podía ver crecer en el rostro de Leo, sabiendo que había logrado engañar a un alma más. Capítulo 110. Anoche cuando se trataba de mentir, había un factor importante. No mentir del todo. Torcer la verdad era la mejor manera de decirla. Logró hacer llorar a Emilia contándole una historia de origen falsa e incluyéndola como la primera persona en la que Leo confiaba, ganándose su confianza ahora. Emilia, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué estás aquí? Emilia soltó su abrazo y miró a Leo a los ojos. Bueno, fui convocada personalmente por Iris Dark, quien me informó que te había sido en tu llamado descanso, ella no confiaba completamente y quería que te siguiera, informando cualquier hallazgo que hiciera. El rostro de Leo palideció cuando Emilia explicó por qué estaba aquí. Emilia, esta es una pregunta importante. ¿Ya informaste algo? Bueno, no, quería confrontarte yo mismo antes de hacerlo. Dijo Emilia. Leo suspiró aliviado al escuchar que Emilia aún no había informado nada. Si lo hiciera, no pasaría mucho tiempo antes de que Leo se fuera, sin mencionar que no podría regresar al cuartel general. Se podía ver un taxi acercándose a la embajada. Emilia, vuelve al hotel conmigo. De cualquier manera, debemos alinear nuestras historias para cuando regresemos. Emilia asintió y subió al taxi con Leo. El camino hasta el hotel fue silencioso, tenían más que suficiente de qué hablar, pero la mayor parte era confidencial, no querían que el taxista también lo escuchara. Leo había considerado matar a Emilia cuando descubrió que trabajaba con Noah, pero simplemente no era posible. Si Emilia no regresaba para informar, sólo haría que Leo pareciera más sospechoso. Después de un rato, llegaron de regreso al hotel de Leo. Emilia había estado por aquí antes, más específicamente cuando llegó el cliente. Se dio cuenta de que el cliente nunca volvió a salir y que su coche también fue remolcado. Leo dejó entrar a Emilia a su habitación antes de describir con más detalle lo que sucedió aquí. También le informó a Emilia que Noah se quedaría en la habitación de al lado. Leo y Emilia también alinearon sus historias. Emilia informaría que Leo no había hecho nada sospechoso y simplemente había estado contemplando el paisaje de Polonia. Rápidamente se hizo tarde y Leo decidió ir a ver a Noah por última vez. Se suponía que debían partir hoy pero Leo no había oído nada hasta el momento. Emilia se ofreció a acompañar a Leo, pero Leo se aseguró de negarse rápidamente. Noah probablemente no lo apreciaría de todos modos y sólo lo vería como una amenaza adicional, incluso si Emilia no quisiera hacer ningún daño. Después de todo, era su forma de pensar. Leo usó el golpe especial, en la puerta de Noah y la puerta se abrió. Un guardia estaba parado en la puerta y le indicó a Leo que tomara asiento. Leo entró y tomó asiento. Noah entró rápidamente a la habitación, llevaba una bata de baño, parecía que se estaba preparando para irse a la cama. Ah, Leo. Lo más probable es que estés aquí para comprobar por qué no nos hemos ido hoy. En pocas palabras, las piezas en Inglaterra se retrasaron 12 horas, saldremos mañana a las 11 a.m. Leo asintió, indicando que eso era todo lo que quería saber. Leo salió de la habitación y regresó a la suya. Sin embargo, Emilia no estaba a la vista. Leo empezó a entrar en pánico, lo engañó. Sin embargo, rápidamente descubrió dónde estaba cuando vio que algo se movía en su cama. Emilia se había ido a la cama, Leo originalmente planeó dejarla dormir en el sofá, pero rápidamente se sumergió en la cama cuando Leo estaba en la habitación de Noah. Esta mujer, pensó Leo. Estaba un poco molesto, pero no sería derrotado tan fácilmente. El sofá era cómodo, pero Leo prefería la cama. Rápidamente se quitó los calzoncillos y se acostó en la cama junto a Emilia, después de todo, era una cama para dos personas. Emilia ya estaba dormida, no era como si se diera cuenta. Leo también se quedó dormido rápidamente, secretamente no podía esperar a regresar a Inglaterra, al menos le resultaba un poco familiar. Capítulo 111. Paseo en helicóptero sobre el océano. Leo terminó despertándose tarde, supuso que era por todo el estrés de ayer. Cuando revisó su teléfono plegable descubrió que ya eran las 9 am. Emilia ya no estaba en la cama y se había levantado antes que Leo. Leo se levantó y estiró un poco su cuerpo antes de vestirse con ropa de civil. Al salir de su habitación vio a Emilia sentada en el sofá, al ver a Leo su rostro se sonrojó. Leo actuó como si nada y se sentó a su lado, viendo las noticias. Aunque no entendía nada porque era polaco, obtuvo una comprensión general a partir de las imágenes y el vídeo. Emilia, partiré hoy a las 11 am, Noa me dejará cerca del cuartel general, pero fuera de la vista. Emilia miró a Leo con ojos confusos. ¿Ya? ¿No se supone que debes quedarte un poco más? Originalmente sí, pero como las cosas salieron mal con el cliente, partiremos antes. Por supuesto que no, demasiado sospechoso. Emilia se entristeció un poco por la repentina negativa de Leo pero entendió que sólo estaba siendo razonable y cuidadoso. Recuerde ceñirse completamente a la historia de portada ya que lo más probable es que ambos seamos interrogados. Emilia asintió con expresión seria, si descubrían que estaba mintiendo probablemente sería torturada antes de ser ejecutada. El tiempo se acercó lentamente a las 11 am. A las 10, 50, Leo fue a la habitación de Noa. Noa ya había empacado todas sus maletas y estaba esperando a Leo. Parece que has llegado, originalmente planeé ponerte en esa lancha rápida nuevamente, pero como lograste recuperar a Aliona, te daré una recompensa adicional, puedes viajar conmigo en mi helicóptero, hay uno disponible. Leo asintió y Noa ordenó a sus guardias que llevarán su equipaje. Leo se subió a un auto con Noa y se marcharon rápidamente. Leo, necesito hablarte de algo, dijo Noa con una expresión seria en su rostro. Sabes que tienes que completar una misión especial para un cliente cada mes ahora que eres un agente especial, ¿verdad? Volví a ofertar por tus servicios después de nuestra reunión con Carisa. Me di cuenta de que no sólo eres buena para asesinar sino también para proteger. Poco tiempo después de que hice mi oferta, alguien más comenzó a ofertar, su oferta actual es de 13 millones, y esa oferta no es mía sino del otro tipo. Leo se sobresaltó un poco pero rápidamente se calmó. ¿Hiciste una reseña positiva, ¿verdad? Era de esperarse. Por lo general, sí. Pero algo anda mal. Nunca había oído hablar de este cliente antes, es relativamente nuevo y sólo ha pedido un servicio antes, fue para una misión de guardaespaldas. ¿Cómo sabes eso? ¿No se supone que esa información está clasificada? Cuando tienes dinero encuentras la manera, por decirlo menos. Entonces, ¿qué estás tratando de decir, Noa? No es que pueda rechazar la misión. Lo sé, sólo te informo como tu aliado. Leo asintió y pensó en ello por un momento antes de lanzarle otra pregunta a Noa. ¿M.C.I.D. no realizaría al menos una verificación de antecedentes de esa persona? Sí, lo harían. Probablemente esté bien, por ahora sólo te lo advierto. Poco después de su conversación llegaron a un helicóptero comercial. Noa le hizo una seña a Leo para que subiera y se amarrara al helicóptero, y Leo lo hizo. El helicóptero despegó poco después y Leo pensó en su época como científico. Hola, Noa. Pregunta rápida. ¿Sabes que hay un sitio SCP ubicado debajo de las montañas rocosas? Noa miró a Leo con recelo. Sí, ¿pero cómo sabes eso? Leo respondió con una sonrisa. Digamos que también tengo mis conexiones aquí y allá. De cualquier manera, ese sitio no es bueno, está demasiado armado para hacer algo allí. Siguió a Noa. Leo asintió y decidió disfrutar del paseo en helicóptero sobre el océano. Capítulo 112. Números de serie El viaje en helicóptero no duraría mucho, pero Leo aún así irá en una posición cómoda. El océano se veía hermoso por la mañana, había muchos pequeños barcos de pesca en el agua. Noa, ¿qué pasa con tu barco? Preguntó León. No es gran cosa, uno de mis sirvientes lo recogerá tarde o temprano, no es que lo vaya a necesitar pronto. Leo suspiró, estaba bastante celoso del lujoso estilo de vida de Noa. Al mismo tiempo, realmente no le importaba mientras no tuviera que viajar en ese maldito barco otra vez. El viaje en helicóptero fue agradable, Leo mantuvo una ligera conversación con Noa y a Leona sobre negocios, conexiones y algunas otras cosas. A Leo, ahora que lo pienso, ¿cómo te fue en ese puesto sarquístico? Todo salió muy bien, obtuve lo que vine a buscar, por decirlo menos. Leo simplemente le guiñó un ojo a Noa cuando él le preguntó qué obtuvo Leo. Noa se rió y Leo continuó. Sin embargo, con toda seriedad, aprecio lo que has hecho por mí. Si no fuera por ti, probablemente no habría podido contactarlos. Noa le dio una palmada en el hombro a Leo. No te preocupes, ahora te considero uno de mis camaradas. Tú me ayudas y yo te ayudo, cómo deberían ser las cosas. Leo asintió y una sonrisa apareció en su rostro. Sabes mi número en caso de que me necesites, pero no olvides la contraseña para saber con quién estoy tratando. Noa, Leo y a Leona siguieron hablando hasta que llegó el helicóptero. Fue un tiempo decente fuera del cuartel general para garantizar que no surgieran sospechas. Noa le dio a Leo 100 para que tomara un taxi a la sede central. Si Leo era dejado en un automóvil sin identificación y oscurecido, también despertaría sospechas. No pasó nada interesante durante el viaje al cuartel general y Leo llegó poco después. Se registró en el mostrador antes de dirigirse inmediatamente a la armería. Tengo que darme prisa, ahora tengo un cronómetro, pensó Leo. Sabía que en el momento en que informaría en las noticias que había regresado se le informaría a Iris lo antes posible y Leo ya sabía que probablemente sería interrogado. No pasó mucho tiempo antes de que algunos guardias vinieran a buscarlo. Poco después de registrarse, apareció Christopher y condujo a Leo a una habitación privada. ¿Cuánto tiempo sin verte? Dime, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Preguntó Cristóbal. Escucha hombre, no te mentiré. Me llevé mi arma a un descanso por seguridad y la perdí. ¿Puedes conseguirme una nueva arma? La expresión de Christopher se ensombreció. ¿Eres jodidamente estúpido? ¿Te atreves a venir aquí y pedir un arma nueva después de perder una? Olvidé por completo donde lo puse, es un error honesto y sé que la cagué. Dijo León. Christopher desahogó su ira contra Leo por un tiempo antes de calmarse un poco. Escucha, bajo estas circunstancias, no se me permite entregar una nueva arma sin que recibas un fuerte castigo, pero como fuiste honesto conmigo, te daré un pase libre, marcaré que tu arma ya no es adecuada. Para una comisión en tu rango actual, de cualquier manera, estaba planeando contactarte tarde o temprano para conseguir una nueva arma. Leo suspiró aliviado, podría haber estado realmente jodido aquí. Simplemente no vuelvas a perder tu arma o me aseguraré de que pierdas tu rango, puede representar una grave amenaza a la seguridad y un duro golpe para MCID si las autoridades rastrean a nuestro proveedor de armas basándose en los números de serie de las armas y demás. Pero el número de serie del arma no conduce sólo a su último comprador legal? ¿Y no puedes simplemente archivarlo? Explicaré esto rápidamente, si rastrean los números hasta el último comprador legal, podrán rastrear a nuestro proveedor. Si nos delatan para un acuerdo de culpabilidad, tenemos un gran problema, y no se puede simplemente archiva el número de serie ya que dañará gravemente el arma. Muy bien, espera aquí mientras consigo tu nueva arma. Capítulo 113. MP5S de Christopher salió de la habitación para agarrar la nueva arma de Leo. Leo se preguntaba qué le tendría Christopher reservado, ya que nos sugirió que Leo elegiría esta vez. Después de un rato, Christopher regresó con una caja de armas negra y una caja de munición. Christopher abrió la caja del arma y Leo reconoció instantáneamente el arma. Esto es, un MP5 de Eclair & Coach, ¿verdad? Sí y no, para ser exactos, esta es la MP5S de. Está integralmente suprimida, lo que significa que el supresor está integrado en el cañón del rifle. Esta arma no requiere ningún accesorio, pero le agregué una mira reflex para su comodidad. Ahora, pasemos a la munición. Christopher movió la caja de munición frente a Leo. Por favor, inspecciona una bala. Dijo Cristóbal. Leo recogió una bala y miró más de cerca. Realmente no notó nada diferente y se lo devolvió a Christopher. Esta es una bala subsónica, sabes muy bien que hay un fuerte crujido cuando disparas un arma, y eso se debe principalmente a que las balas viajan más rápido que el sonido durante un tiempo, lo que resulta en un estallido sónico. Estas rondas reducirán la velocidad de tu bala, pero aquí desempeñas principalmente un papel de asesino, así que eso no es tan importante. Estas balas reducirán significativamente el ruido que hace tu arma. En este punto, lo más ruidoso de tu arma sería el cerrojo y el resorte. Sin embargo, tu arma no es completamente silenciosa, no lo olvides. Leo entendió el impacto que tendría eliminar el punzónico, no podría eliminar objetivos de largo alcance y la letalidad también se redujo ligeramente, pero el poder de penetración de un MP5 era formidable, había una razón por la que se usaba en muchos ejércitos y operaciones especiales. Sin embargo, tenía una queja importante. ¿Qué pasa con el tamaño del arma? Necesito poder ocultarla. Una sonrisa apareció en el rostro de Christopher mientras tomaba el MP5. Lo modifiqué y le agregué una culata extensible, de esta manera puedes ocultarlo de manera similar a tu MAC-10, solo que es un poco más grande y mucho más confiable. Leo asintió, estaba bastante contento con esta arma. ¿Puedo utilizar el arma para una prueba en el campo de tiro? Cuestionó Leo. Sí, pero solo permitiré un cargador, la munición subsónica es bastante cara. Dijo Cristóbal. Leo obedeció y Christopher lo llevó al campo de tiro. Puso el cargador en el arma y quitó el seguro antes de amartillar el cerrojo. Leo disparó sus primeras 10 balas en el modo semiautomático antes de cambiar a modo completamente automático para las últimas 20 balas. El retroceso fue muy manejable y mayormente hacia atrás contra el hombro, lo que resultó en una precisión límite del rayo láser. Leo limpió su arma y se aseguró de que no hubiera balas en la recámara antes de ponerla en seguro. Me llevaré esta arma, Christopher, es prácticamente perfecta. No es demasiado ruidosa, incluso más silenciosa que mi MAC-10, realmente te has superado a ti mismo. Christopher tenía una expresión de orgullo en su rostro antes de entregarle a Leo el estuche del arma. Agregue 5 cargadores, así que deberías tener suficientes, si te quedas sin balas, infiemame. Los 5 cargadores están cargados y deberías poder recargar tu cargador con las balas que te proporcioné por ahora. Leo asintió y tomó el estuche antes de abandonar el campo de tiro. Esta vez decidió volver al dormitorio. Estaba contento con su nueva arma, era mucho mejor que la MAC-10. Para empezar, el MAC-10 era bastante impreciso, sin mencionar su retroceso. Cuando Leo entró al dormitorio vio a dos guardias fuertemente armados hablando con Alex. Te dije que no tengo idea de dónde está. Dijo Alex en tono desesperado a los guardias. Los ojos de Alex se encontraron con Leo cuando entró al dormitorio. Leo ignoró por completo a los dos guardias blindados y caminó hacia su cama, guardando su ar. Los guardias no se inmutaron en absoluto al ver que Leo los ignoró y se acercaron a él. Agente especial Newgmare, ha sido convocado para informar a la señorita Dark. Capítulo 114. Completado Leo suspiró y asintió, sabía que ese momento llegaría pero definitivamente no lo esperaba con ansias. Rechazarlo tampoco era una opción, ya que después lo convocarían a la fuerza. Los guardias comenzaron a caminar hacia adelante y Leo rápidamente los siguió. Los guardias caminaban a una velocidad bastante rápida, parecía que Iris quería hablar con Leo lo antes posible. Rápidamente doblaron una esquina y se detuvieron ante una puerta. Esta no es una sala de reuniones, ¿verdad? Preguntó León. Esta es la oficina privada de la señorita Iris, debería ser un honor para usted tener permiso para ingresar a esta oficina. Dijo uno de los guardias con voz monótona. Leo resopló y entró a la oficina, Leo estaba seguro que si el guardia le quitaba el baclava se podría ver una expresión de furia en su rostro. La oficina era bastante minimalista y en su mayor parte estaba amueblada de forma moderna. Un viejo mosquete fuera de servicio colgaba encima de la silla de su oficina. Leo, toma asiento. Habló Iris mientras escribía. Leo obedeció y tomó asiento. Iris cerró su computadora portátil y miró seriamente a Leo. ¿Por qué ya has regresado? Cuestionó Iris. Mi mente se ha renovado y me sentí lista para el combate, señora, no necesitaba días adicionales de vacaciones. Dijo Leo con una expresión. Eso es una tontería y lo sabes, ahora dime la verdad. Te digo la verdad, solo necesitaba algo de tiempo para mí. Nadie va a la puta Polonia para aclarar su mente, tenías algunos asuntos allí y descubriré cuáles fueron, una vez que lo haga me aseguraré de castigarte duramente. Leo puso una expresión confusa en su rostro. Espera, ¿cómo sabes siquiera que fui a Polonia? Una sonrisa apareció en el rostro de Iris. Envía a alguien para que te siguiera y pronto entregarán un informe completo, pero obviamente no hiciste nada, así que todo debería estar bien, ¿verdad? Dijo Iris en un tono condescendiente. Leo todavía se mantuvo estoico. Está bien, ¿puedo irme ahora? Iris molestó un poco por el comportamiento de Leo, pero lo superó. No, no puedes, una cosa más. Ya que estás completamente listo para el combate nuevamente y sé que simplemente estás ansioso por volver a la batalla, avanzaré tu misión especial, recibimos algunas buenas ofertas y estamos finalizando la transacción ahora. Esta vez la expresión de Leo se ensombreció. Hemos aceptado una oferta de 13 millones y estamos esperando a que nos transfieran el dinero. Tarde o temprano le informaremos de los detalles. Leo sabía que tendría que hacer otra misión tarde o temprano pero no planeaba hacerlo ahora, ya que acababan de regresar. Recordó lo que dijo Noah, y dado que la oferta se alinea, Leo realmente no estaba ansioso por esta misión. Supuso que se trataba simplemente de algún noble corrupto que quería que robara algo o asesinara a un competidor. ¿Eso es todo? ¿Puedo finalmente irme? Claro, adelante. Dijo Iris en tono burlón. Sintió como si hubiera pillado a Leo con las manos en la masa, algo que quería hacer desde hacía mucho tiempo. Su mayor problema era que Leo estaba siendo protegido por el propio Pertibal, por lo que no podía hacer ningún movimiento personal ya que Pertibal la reprendería. Sin embargo, esperaba pronto un informe lleno de violaciones por parte de Emilia, lo que significaría que podría encerrar a Leo por un tiempo sin ser castigada. Leo caminó hacia la puerta y justo cuando estaba a punto de salir de la habitación se dio vuelta y miró hacia Iris. Oh, Iris. Una última cosa. Dijo León. Iris lanzó una mirada confusa hacia Leo. Solo quiero que sepas que eres una maldita perra. Me sorprendería si alguien alguna vez decidiera casarse contigo voluntariamente, pero conociéndote, simplemente los obligarías. Una expresión confusa apareció en el rostro de Iris que pronto se convirtió en una de absoluta ira. Nadie nunca le había hablado así sin ser severamente castigado o asesinado, pero este agente inferior que ni siquiera tenía un millón de dólares se atrevió a hablarle a esa manera. Incluso los otros grupos de intereses debían respetarla. Estaba a punto de arremeter contra Leo, pero él ya había salido de la habitación y comenzaba a regresar a su dormitorio. Capítulo 115. Documento confidencial Leo todavía podía escuchar a Iris gritar levemente pero todo lo que podía hacer era reír. Se había estado hartando durante bastante tiempo, cuando trabajaba para la fundación probablemente habría aceptado esto sin decir nada, pero ya no era la misma persona. Leo ya no quería ser tratado como una herramienta desechable, por eso también eligió tomar represalias contra Iris por una vez. Aún así tendría que cumplir la misión, por supuesto, porque si no lo hacía habría un severo castigo. Por insultar a Iris, lo único que probablemente obtendría sería una advertencia verbal de Percival. Leo sabía muy bien lo que podía y lo que no podía hacer en este momento, tenía algunos patrocinadores decentes y ya no estaba impotente. Leo entró al dormitorio y esta vez saludó a Alex. ¿Cómo estuvo tu descanso, Leo? Preguntó Alex. Leo usó su historia de tapadera y le contó a Alex sobre el descanso que tuvo y cómo finalmente logró aclarar su mente. ¿Qué has estado haciendo Alex? Preguntó León. Kevin y yo tendremos que realizar una misión juntos pronto, esta vez se nos necesita para protección. Oh. Dame los detalles. Bueno, hay un cliente aquí en Inglaterra que ordenó una cantidad decente de anomalías, pero insistió en que pagaría en efectivo. Como Emilia no está aquí en este momento, Kevin y yo iremos juntos, Kevin estará en un edificio abandonado. Estoy cerca para supervisar la transacción y disparar en caso de que algo salga mal. Le entregaré al cliente las anomalías que desee y recibiré el efectivo. Sí, probablemente bastante temprano o tarde, depende de lo que quiera el cliente. Alex y Leo continuaron hablando un rato más antes de cenar. Leo no tenía mucho más que hacer, así que decidió fichar temprano. Cuando Leo se despertó decidió cepillarse los dientes primero antes de desayunar, se sintió bastante renovado. Alex y Kevin ya habían partido para ir a su misión y Emilia probablemente regresaría hoy también. Leo no tenía ningún plan para hoy así que decidió estudiar un poco la mecánica de su arma online. Era mejor estar preparado en caso de que el arma se atascara en lugar de ser tomado por sorpresa. En realidad, nunca estuvo interesado en las armas cuando era científico, pero ahora tenía que cuidarlas. Después de un rato de navegar en línea, Leo escuchó que se abría la puerta del dormitorio. Una persona que parecía un contador estaba en la puerta con un guardia fuertemente armado detrás de él. El contable sudaba copiosamente. Agente especial Newgmare, ¿verdad? Preguntó el contador. Soy el gerente de ventas Daniel, estoy aquí para entregarte los detalles de tu misión junto con los horarios de salida y demás, Leo suspiró, esperaba que Iris al menos le permitiera recuperarse un poco ahora que estaba de regreso en el cuartel general, pero parecía que tenía que salir una vez más. Supongo que no hay descanso para los malvados. Murmuró Leo antes de tomar el paquete de papeles del gerente de ventas. El gerente de ventas y el guardia abandonaron rápidamente la habitación, dejando a Leo solo con sus instrucciones. Leo se sintió un poco mal por el gerente de ventas, probablemente simplemente tuvo la mala suerte de tener que manejar el caso de Leo. El guardia estaba allí para escoltar al gerente de ventas por su propia seguridad y asegurarse de que no filtrara la información, pero probablemente pensó en otra cosa. El expediente que había recibido una vez más tenía un gran sello rojo que decía confidencial. Leo volvió a sentarse en su cama antes de abrir el archivo. No había nadie más en los dormitorios, así que no tenía que preocuparse de que alguien pudiera echar un vistazo. Leo abrió el documento y al instante se encontró con un montón de información. Comenzó a leer con atención y se podía ver una expresión de desdén en su rostro. La mirada siguió empeorando cada vez más hasta que Leo suspiró. Podría haber adivinado que algo como esto sucedería. Capítulo 116. El documento Leo no estaba muy contento con la misión que había recibido. El cliente quería que Leo se fuera a Estados Unidos, Nevada para ser más exactos. Todas las armas y equipos necesarios para la misión debían ser suministrados por el cliente, Leo no tenía que traer nada consigo. Los detalles exactos también los daría el cliente sólo una vez que Leo llegara a Nevada. Se iban a encontrar en Austin, Nevada. Era sólo un lugar temporal donde Leo sería informado sobre sus verdaderas misiones antes de ejecutarlas. Sonaba como si fuera una misión de asesinato, pero Leo sintió que había demasiadas señales de alerta. En primer lugar, estaba el hecho de que Leo sería informado en una ciudad pequeña, pero esto podría descartarse por la seguridad y la imagen pública del cliente. En segundo lugar, Leo no tenía que traer ningún equipo, lo cual le parecía sospechoso. Y, por último, el hecho de que los detalles de la misión en sí no se revelaran indicaba que probablemente también se estaba planeando algo más, algo que a MCID probablemente no le gustaría. Leo suspiró, se condenó un poco a sí mismo después de arremeter contra Iris ayer. Si él le hubiera dicho que la misión parecía sospechosa, ella podría haber reconsiderado enviar a Leo, pero después de lo que había sucedido ayer dudaba que ella siquiera lo considerara. Primero tomaría un helicóptero hasta Utah antes de subirse a un vehículo de transporte que lo llevaría a Austin, Nevada. En total, el tiempo total de viaje sería de 18 horas. Leo realmente no estaba deseando que llegara hasta que vio quién era su conductor y piloto. El piloto Oliver será responsable del transporte completo del agente especial Newgmare, y también conducirá al agente especial Newgmare hasta su destino final antes de estar en espera hasta que el agente especial Newgmare complete su misión. El nombre instantáneamente sonó en los oídos de Leo y se pudo ver una sonrisa en su rostro. Al menos tendré alguien con quien charlar mientras tanto. Pensó Leo. La última vez que Leo se llevaba bastante bien con Oliver, era un tipo tranquilo y podías tener una charla decente con él. La salida fue nuevamente en una hora y Leo tuvo que ir al almacén número 4. Esta vez decidió marcharse inmediatamente, pero hizo una última cosa. Fue a su cama, sacó su MP5 SD de su caja y se llevó un cargador extra. Trajo una bolsa con un par de mbre y también metió el MP5 y el cargador de repuesto. Realmente no importaba ya que los guardias del almacén no habrían recibido la información necesaria para la misión, sólo Oliver la habría recibido. Y Leo tenía la sensación de que Oliver no informaría a los guardias al respecto, por lo que se sintió seguro al llevar el arma con él. Partió rápidamente al almacén número 4, ya que tardó bastante en llegar allí. Nada había cambiado desde el almacén en sí, todavía había muchos guardias custodiándolo. Uno de los guardias se acercó a Leo y le preguntó por sus asuntos allí. Leo rápidamente explicó quién era y que estaba aquí para partir. El guardia rápidamente lo dejó pasar y ni siquiera se molestó en inspeccionar su bolso. Se vio a Oliver parado cerca de un helicóptero comercial, inspeccionando sus instrumentos. Oliver. ¿Aún te acuerdas de mí? Preguntó Leo mientras se acercaba. Oliver hizo un gesto con la mano hacia Leo antes de hablar. Por supuesto que sí, no ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te transporté. Leo y Oliver hablaron un rato antes de que surgiera el tema de la misión. ¿Has leído los detalles de la misión? Preguntó León. En realidad no se me permite hacerlo, sólo se me permite leer la parte sobre el transporte, pero no pude evitarlo, es una misión tan misteriosa por decir lo mínimo. Después de un tiempo, todo estaba listo para partir y habían obtenido luz verde del cuartel general. El helicóptero fue sacado del almacén y Oliver entró. Vamos de noche, no tenemos todo el día. Leo asintió y entró, se sentó en el asiento del copiloto. Se puso los auriculares del copiloto y pronto escuchó la voz de Oliver. Soy Oliver al cuartel general, nos vamos ahora. La hora prevista de llegada es ocho horas. Capítulo 117. Conversaciones copia Oliver, informa sobre cualquier discrepancia durante tu viaje e informa a tu llegada a Estados Unidos. Justo cuando Oliver obtuvo autorización para partir, encendió el helicóptero. Las aspas comenzaron a moverse y Oliver esperó un rato hasta que alcanzaron su velocidad máxima antes de despegar. Una vez que estuvieron en el aire, Oliver hizo una pregunta. ¿Es esta tu primera vez en un helicóptero, Knight? No, no lo es. Recuerdo montar uno en una misión de recuperación. Sin embargo, en ese entonces estaba colgado de un arnés. Leo decidió no contarle a Oliver sobre su viaje en helicóptero de regreso a Inglaterra con NOA por razones obvias. Dime, Oliver, ¿cuánto tiempo llevas trabajando para MCID hasta ahora? Preguntó León. Esa es una pregunta difícil. Creo que comencé a trabajar aquí hace siete años. La pequeña aerolínea para la que trabajaba quebró y nos despidieron a todos. Después de ser despedido, un reclutador se acercó a mí y me ofreció este puesto. Lo acepté principalmente. Por el fuerte sueldo. Al principio, estaba aterrorizado porque a veces tenía que recoger a la gente bajo fuego o resultarían heridos, pero uno se acostumbra a ese tipo de cosas. Supongo que sí, al principio tampoco estaba acostumbrado a mi trabajo aquí, pero supongo que con el tiempo me acostumbré. Recuerda Knight, los humanos somos bastante adaptables, nos ponen en condiciones duras y después de un tiempo encontraremos una manera de afrontarlas. Eso es hasta que te vuelves loco. Oliver se rió un rato antes de cambiar de tema. ¿Eres muy importante para MCID, no? Supongo que sí. Respondió Leo en tono despreocupado. El sello que estaba en el documento generalmente significa que eres administrado por Iris o uno de los otros grandes nombres, la mierda debe ser difícil, ¿no? Sí, soy dirigida por Iris y puedo asegurarte que ella es una completa perra, no te considera de ninguna manera y solo se preocupa por ti si puedes ganar dinero para ella. Podía adivinarlo, hablé con ella dos veces y en ambas ocasiones fue bastante exigente. Pregunta rara Oliver, ¿pero qué fue lo más inquietante que has visto en una misión? La sonrisa en el rostro de Oliver se desvaneció cuando le dio a Leo una respuesta. Estaba recuperando a cinco agentes que habían sido expuestos por la fundación y fueron perseguidos activamente, cuando llegué ya tres habían muerto, uno estaba gravemente herido y el último tenía una herida de bala en la pierna. El agente gravemente herido estaba cargado en la parte trasera del helicóptero antes de que el otro saltara. Era un helicóptero de alta calidad, por lo que la cancelación del ruido del exterior era buena. Escuché al miembro gravemente herido decir su último adiós a su compañero de escuadrón mientras moría, el miembro restante del escuadrón seguí rogándole que no lo dejara solo antes de derrumbarme cuando murió. Fingí no escucharlo y todavía me persigue hasta el día de hoy. Este trabajo no es divertido, pero hay que hacerlo. Te felicito por ello. Dijo Leo en tono comprensivo. Honestamente, es una mierda, jubilarme no es realmente una opción porque temo que MCID simplemente se deshaga de mí de esa manera. Era comprensible que muchos empleados temieran por sus vidas al jubilarse, especialmente los conductores y pilotos, habían visto algunas de las peores situaciones. Leo consideró contratar a Oliver una vez que comenzó su propio grupo, pero lo descartó por ahora, era algo de qué preocuparse más adelante. Leo y Oliver siguieron hablando de cosas hasta que llegaron a Estados Unidos. Esta vez aterrizaron el helicóptero en una pequeña granja cerca de Utah. El granjero salió y no parecía curioso ni preocupado en absoluto, simplemente esperó a que Oliver y Leo salieran. Oliver caminó hacia el granjero y le entregó un sobre. Cuando el granjero abrió el sobre, Leo vio billetes. El granjero empezó a contar el dinero y Leo contó mentalmente. En total fueron 15 billetes de 100 dólares, 1500 dólares en total. El granjero asintió y habló con fuerte acento. «Todo bien, puedes conseguir este colibrí cuando quieras, tu auto está en el granero. Ve a buscarlo». Capítulo 118 Accidente automovilístico Oliver comenzó a caminar hacia el granero y Leo lo siguió. «Dime, Oliver. ¿De qué se trató eso?» Preguntó Leo mientras lo alcanzaba. Oliver siguió caminando mientras respondía. «Recuerda Leo, el dinero es una herramienta poderosa. No siempre podemos aterrizar en pistas y cosas así y luego normalmente contactamos a los agricultores para que podamos aterrizar en sus propiedades. Hacemos que otro agente coloque otro vehículo de transporte, en este caso, un automóvil en su propiedad antes de enviar las coordenadas al piloto, en este caso a mí. Por lo general, entre 1000 y 2000 dólares son suficientes para aterrizar aquí sin tener que explicar nada, simplemente piensan que somos un tipo rico en novedades». Leo anotó esto mentalmente, «tal vez necesite usar algo como esto cuando comience su propio grupo». Oliver abrió la puerta del granero y se pudo ver un solo vehículo junto con algunos equipos agrícolas. «Leo, nuestro auto para este viaje será el Chevrolet Suburban, más comúnmente conocido como el auto que usa el servicio secreto. Sin embargo, este es un modelo civil, así que no esperes características ocultas y demás». Leo asintió pero estaba sumido en sus pensamientos. Leo simplemente se subió al auto y decidió sentarse en el asiento al lado de Oliver. Oliver se fue inmediatamente, si quería llegar a Austin a tiempo, cada segundo contaba. Mientras tanto, Leo pensaba en una posible alianza con la insurgencia del caos. Compartían un objetivo común, destruir los cimientos. Leo todavía necesitaba un respaldo poderoso adicional, pero la insurgencia del caos también estaba bastante bien afiliada a MCID, por lo que era una situación de alto riesgo y alta recompensa. Después de un tiempo, Oliver sacó a Leo de su trance. «Dime, Leo. ¿Cómo fue tu última misión? ¿La de Rusia? ¿Te refieres a aquel al que me trajiste con el jet? Bueno, el cliente quería que hiciera algo bastante arriesgado que resultó en algunas cosas poco agradables para mí, pero aún así completé la misión, esta misión es bastante similar a la anterior y es por eso que no estoy deseando que llegue. ¿Entiendes? Sí, ¿no intentaste hablar con Iris sobre eso? Bueno, recientemente llamé perra a Iris, así que pensé que no sería de mucha utilidad. Iris me ha estado tratando como una mierda últimamente, así que la llamé perra absoluta antes de salir de la habitación. ¿Cómo sigues vivo? Normalmente ella haría que te despidieran antes de morir en algún tipo de accidente. Bueno, Percival personalmente me respalda, Iris solo me dirige. Así que en realidad no puede hacer nada importante o provocará la ira de Percival. Es bastante comprensible, supongo. Hola, Oliver. Me siento un poco desfasado por el horario, ¿te importa si duermo un poco? No te preocupes Leo, te despertaré cuando lleguemos. Que descanses bien. Leo cerró los ojos, era bastante difícil conciliar el sueño en el auto ya que los caminos estaban bastante llenos de baches, después de una hora llegaron a la carretera principal y Leo finalmente se durmió. Leo se despertó con el sonido de la bocina de un auto, todavía estaba bastante aturdido ya que acababa de despertar. Oliver, ¿qué carajos estás haciendo? dijo Leo en tono somnoliento. Sin embargo, la vista frente a Leo lo despertó sobresaltado. Oliver estaba recostado de cabeza sobre la bocina del auto con sangre goteando de su cabeza. El parabrisas delantero del coche estaba roto y ya no se podía ver a través de él. Había un pequeño agujero en el parabrisas y estaba completamente salpicado de sangre. Al segundo siguiente se escuchó un fuerte estrépito cuando el auto chocó contra la ladera de una montaña. Leo y Oliver conducían por un camino de cañón cuando le dispararon a Oliver. En el momento en que el auto conectó con la ladera de la montaña, la cabeza de Leo conectó con el tablero. Se le había olvidado ponerse el cinturón de seguridad mientras dormía. Leo se desmayó instantáneamente al golpear el tablero y se desplomó hacia adelante. Varias figuras se acercaban al vehículo accidentado, todas vestidas con ropa táctica. Todos portaban armas modificadas para disparar dardos tranquilizantes y se acercaban rápidamente. Capítulo 119 Tranquilizado Leo abrió los ojos y sintió un dolor de cabeza enorme. Cuando se tocó la cabeza sintió sangre. Todo a su alrededor parecía suceder en cámara lenta, él mismo ya se autodiagnosticaba con lo que tenía. Después de golpearse la cabeza con el tablero sufrió una conmoción cerebral importante. Obviamente también fue atacado porque la herida de Oliver era de bala. Leo sintió que estaba a punto de desmayarse otra vez, pero luchó por superarlo. Cogió su bolso y sacó su MP5 SD y su teléfono. Esperemos que estos cabrones no puedan restaurar esto. Pensó Leo. Leo comenzó a aplastar y pisotear el teléfono hasta romperlo por completo. Su razonamiento fue bastante simple. No parecía que fuera de ganar esta pelea, Leo ya estaba herido y estaba solo. Si sus atacantes decidieran revisar su teléfono, podrían descubrir sus contactos con Noaizatus. Requeriría menos esfuerzo volver a conectar con Noaizatus que construir conexiones completamente nuevas después de que fueran eliminados. Después de todo, Leo ya tenía algunas sospechas sobre quién lo estaba atacando. El ataque parecía demasiado bien coordinado, no era algo que un par de mercenarios pudieran lograr. Leo se aseguró de que su MP5 tuviera la recámara adecuada antes de pensar. Sabía que no tenía mucho tiempo, pero lo más probable era que lo que querían fuera salir furioso. Leo decidió subirse a la parte trasera del vehículo porque la parte delantera estaba completamente abollada. Se arrancó una manga de la camisa y la usó para aventarse la cabeza. Tenía numerosos rasguños y cortes en brazos, pecho y piernas, pero decidió ignorarlos por ahora. Leo se tumbó en una cómoda posición de tiro antes de optar por abrir el maletero. Leo vio a una persona que empuñaba una especie de arma modificada acercándose al vehículo. Estaba vestido de civil y con chaleco antibalas. Una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro cuando vio a Leo abrir el maletero del auto. Toma a este hijo de puta. Gritó Leo mientras abría fuego. El agente que se acercaba al vehículo de Leo no tenía ningún refugio e intentó levantar su arma pero fue rápidamente abatido. Llevaba un chaleco antibalas de grado civil que era incapaz de detener la lluvia de balas de Leo. Después de unos ocho disparos, el agente se desplomó en el suelo, sangrando profusamente. Leo se arrastró hacia adelante y se asomó a los lados del vehículo. En el segundo siguiente, Leo escuchó el sonido de algo cortando el viento antes de sentir algo apuñalándolo en la espalda. Instantáneamente retrocedió en el vehículo antes de alcanzar y sacar algo de su espalda. Estaba sosteniendo un gardo con forma de jeringa que estaba vacío. Leo instantáneamente reconoció que estaba tranquilizado y empezó a contar. Dentro de cinco minutos sus músculos comenzarían a relajarse, dentro de 7,5 minutos se sentiría somnoliento e incapaz de caminar correctamente, dentro de diez minutos se desmayaría. Los tranquilizantes nunca funcionan instantáneamente como en las películas, los neuroagentes necesitan tiempo para activarse y conectarse a los receptores antes de ser efectivos. Leo sabía que no importaba lo jodido que estuviera en ese momento, lo mejor que podía esperar era eliminar rápidamente a los agentes, pero saber que había un francotirador escapando definitivamente no era una opción. Leo se asomó al lado desde donde le dispararon y vio a un agente escondido detrás de una roca. El agente intentó inyectarle otra inyección de tranquilizante pero Leo rápidamente lo reprimió. Cuando el agente volvió a asomarse fue alcanzado por una bala disparada por Leo. La bala le dio justo en la cabeza, pero no logró atravesar el casco, lo que provocó sólo una conmoción cerebral y un gran hematoma. El agente estaba escondido y vendando su cabeza, por lo que Leo aprovechó esta oportunidad para salir del vehículo y moverse hacia su izquierda. Frente a él se encontraba otro agente que rápidamente disparó otro dardo hacia Leo. El dardo se atascó en los pantalones de Leo y no entró en la piel. Leo sintió el líquido del tranquilizante correr por su pierna. Rápidamente levantó su arma y disparó una ráfaga de tres balas hacia el agente, quien rápidamente se agachó detrás del otro lado del auto. Una de las balas alcanzó la clavícula del agente y la sangre salpicó el suelo antes de que el agente se pusiera a cubierto. Una vez que el agente se puso a cubierto, Leo escuchó una voz femenina familiar. «Nyx. Estoy jodidamente etiquetado. Está armado». Capítulo 120. Asalto final un poco más lejos siguió otra llamada. «¿Qué carajo quieres decir con que está armado? ¿Te aseguraste de solicitar que su equipo fuera entregado en el punto de encuentro?» Leo no reconoció esta voz pero las cosas empezaron a aclararse para él. Toda la solicitud fue una trampa, él tenía sus propias sospechas pero esperaba que M.C. y D. al menos filtrara algunas. Leo reconoció la voz de la persona a quien le disparó en la clavícula, era Doc. Leo lentamente comenzó a avanzar hacia el escondite de Doc, esta vez no la dejaría ir tan fácilmente. Se maldijo en silencio por dejarla ir ese día, si simplemente la persiguió en lugar de aceptar que ella se escapó, pero ahora volvió para morderlo en el trasero. Cuando Leo dobló la esquina no vio a Doc, todo lo que vio fue un charco de sangre. Leo escuchó el viento silbar de nuevo y vio otro dardo aterrizar justo a su lado, clavándolo en el suelo. Leo calculó rápidamente la trayectoria del dardo y apuntó al lugar desde donde fue disparado. Había una mujer con cabello negro como boca de lobo tendida en el suelo junto a un árbol seco caído y una roca. Leo rápidamente cayó al suelo para minimizar la exposición. Leo escuchó pasos y vio a Doc corriendo hacia la mujer de cabello negro mientras sostenía una venda en su clavícula. Leo levantó su arma para disparar pero se encontró con un sonido desagradable. Leo rápidamente expulsó el cargador y cargó a otro, este fue el último. Apuntó de nuevo pero Doc ya estaba a cubierto. La otra mujer tampoco miró, probablemente estaba tratando a Doc. Leo miró de reojo y vio que otro agente le había apuntado. Leo se levantó rápidamente y se lanzó para cubrirse detrás del vehículo. La aguja apenas alcanzó su brazo y Leo se escondió detrás de un lugar cubierto. Miró debajo del auto y vio que el agente se acercaba a él, podía verle los pies. Leo apuntó a las piernas del agente y disparó en modo totalmente automático. Casi todas las balas impactaron y el agente cayó al suelo gritando de dolor. Había un enorme agujero en su pantorrilla desde que Leo disparó desde corta distancia. Leo no tuvo tiempo de dudar y disparó dos balas más en la nuca del agente mientras pedía ayuda a gritos. Dos muertos, dos heridos, uno igleso y un francotirador, ¿hay más? Pensó Leo. Miró a su alrededor y no vio nada. Sabía que estaban jugando al juego de la espera. Después de todo, Leo tenía un cronómetro. A Leo le quedaban unas quince balas, más o menos. Ya sabía que probablemente no saldría sano y salvo, ya había llegado a los 7,5 minutos y en ese momento se sentía y caminaba como si estuviera borracho. Estaba mayoritariamente tropezando, su cuerpo no hacía lo que quería. Leo comenzó a tropezar hacia la posición de Doc, ahora quería corregir el error que cometió en la aldea. Esperaba que Doc simplemente se fuera a la mierda y se retirara después de lo que experimentó. Leo tropezó hacia la roca, apenas sosteniendo su aire. En el momento en que dobló la esquina de la roca, vio una sombra acercarse a él. Le disparó un par de balas pero se volvieron locas. En el segundo siguiente, vio la culata de un arma acercándose a su cara. Leo intentó esquivarlo pero fue en vano. La culata del arma se conectó con su cara y rápidamente cayó al suelo. No estaba seguro si era por el golpe en la cara o por el tranquilizante, pero no podía mover su cuerpo en absoluto. Leo sintió una rodilla presionando su espalda y pronto escuchó algunas palabras ahogadas. Doc. Pásame las ataduras. Leo sintió que algo se envolvía alrededor de sus brazos y piernas antes de desmayarse. Nueva misión de Sogrit. Misión. Escapar de la contención. Recompensa. Espacios ilimitados para cambiar de tierra. Misión. Robar datos sobre grupos de intereses sárquicos y escapar de la contención. Recompensa. 5-8 del sello de Narrox. Capítulo 121. Contención Leo se maldijo en silencio mientras se desmayaba. Si simplemente se hubiera negado a hacer esta misión, habría tenido un resultado mucho mejor, podría haber estado encerrado durante aproximadamente un mes, pero sería mejor que su situación actual. Por lo que sabía, tal vez nunca volviera de ver la luz del día. Leo esperaba que tampoco pudieran restaurar el teléfono, lo rompió en numerosos fragmentos y, con suerte, lo dañó permanentemente. Todavía se arrepentía de haber permitido que Doc viviera, si la hubiera matado tal vez no habría tenido que enfrentar todos los problemas que tuvo que enfrentar hoy. Al mismo tiempo, no era como si la fundación se rindiera tan fácilmente. Si estaban dispuestos a pagar una tarifa multimillonaria para contratarlo, entonces la falta de información probablemente no los detendría. Leo también sabía que no se despertaría pronto, preparar una celda de contención adecuada y transportarlo al sitio de contención tomaría un tiempo, mientras tanto lo mantendrían sedado hasta que estuvieran completamente listos. Leo también consideró mentir y decirles que era un humano normal, pero ya sabía que eso no funcionaría. Para empezar, simplemente extraer la sangre de Leo les permitiría ver que era una anomalía, y era algo que seguramente harían. Además, si decidieran hacer una radiografía de Leo, probablemente también encontrarían algo interesante. Por último, Leo sabía que pretender ser humano sólo volvería en su contra, incluso si creyeran que la fundación trataba a los humanos de manera mucho más cruel. Si capturaran a algún personal de valor, serían interrogados para obtener toda su información. Una vez que ya no sirvan para ningún propósito, serían utilizados como clase de o despedidos. Si tenían suerte y tenían mucha experiencia en combate, serían colocados en el DM Sigma, 66, de 16 toneladas. Era un grupo de trabajo móvil que estaba formado por miembros capturados del gobierno de la India que tenían valor en combate. Sin embargo, las posibilidades de ser elegido eran escasas, e incluso si fuera elegido, ciertamente no era agradable. Después de todo, se utilizaban principalmente en misiones suicidas. Leo ya empezó a reflexionar sobre cómo escaparía de la contención. Por sí solo, carecía del poder para hacerlo, lo mejor que podía hacer era esperar un ataque a las instalaciones o matar a un investigador y transformarse en él, usando sus credenciales para escapar de las instalaciones. La primera opción dependía en gran medida de dónde estaba contenido. Si se trataba de otro sitio de contención de alta seguridad como el que estaba debajo de las montañas rocosas, entonces las posibilidades de que ocurriera un asalto serían prácticamente nulas. Las posibilidades de que M.C.I.D. lo salvara también dependían en gran medida de dónde estaba contenido. Después de todo, lo veían como una inversión. Si tuvieran que enviar muchas tropas para salvar a Leo, cosa que no tenían, entonces probablemente no se salvaría. Las recompensas que Leo obtendría por escapar también eran bastante atractivas. Obtener 5-8 del sello de Nadox lo alejaría a 2 de completarlo, lo que significa que obtendría un aumento de poder masivo. La recompensa de Sogrid también fue bastante considerable, las ranuras ilimitadas para cambiar de forma significarían que ya no tendría que preocuparse por maximizarlas. Sin embargo, obtener la recompensa de Leon también requirió un esfuerzo adicional. La información sobre otros grupos de intereses Arquip probablemente estaría bloqueada detrás del nivel 4 de autorización, o tenía que matar a otro subdirector o superior o no podría completar la misión. Leo pensó en otras cosas pero ya se encontró volviendo a estar consciente. Leo no sabía que ya habían pasado más de 15 horas. Cuando Leo despertó, se encontró en una habitación blanca, estéril y blindada. La habitación parecía tener 20 por 20 metros. Había una puerta blindada que conducía a la celda de contención y había una ventana al lado de la puerta. Sorprendentemente, la ventana no era unilateral y un investigador podía estar sentado en un escritorio en el lado opuesto del cristal. En el momento en que Leo se levantó, el investigador empezó a anotar cosas. Capítulo 122. Negociaciones con un investigador. Leo caminó hacia la ventana y llamó dos veces. El investigador miró hacia Leo, estaba bastante sorprendido de que Leo ya hubiera hecho tal movimiento. Tenía algo de información pequeña sobre la anomalía, pero nada importante, todo lo que sabía hasta ahora era que era inteligente, un cambiaformas, tenía vínculos con MCID y tenía sangre ácida. ¿Puedes oírme? Preguntó León. El investigador cogió un dispositivo de grabación y lo encendió antes de asentir. Genial, puedes oírme. ¿Cuál es tu rango? El investigador dudó antes de presionar el botón del intercomunicador. Soy el investigador principal Adam. Leo estuvo pensando por un momento. Autorización de nivel 3. Genial, eso debería ser suficiente para autorizar mi solicitud. Escucha, honestamente no esperas que duerma en el suelo, ¿verdad? Consígueme una cama o algo así. Al menos un colchón. El investigador quedó desconcertado al escuchar tan atrevida petición. El intercomunicador volvió a sonar. SCP-6840, has llegado aquí recientemente y no sabemos lo suficiente sobre ti para cumplir este deseo. La expresión de Leo cambió. Déjame decirlo de esta manera Adam, o cumples con esta simple y jodida solicitud o no aprenderás una mierda sobre mí. Rechazaré cada solicitud de entrevista que se haga y me aseguraré de luchar contra las solicitudes más simples que hagas. Si me das un puto colchón entonces no tendrás que lidiar con nada de esta mierda. Adam quedó desconcertado una vez más. Nunca en toda su carrera se había encontrado antes con una situación como esta. Había trabajado con muchos otros SCP inteligentes y por eso le habían dado órdenes de supervisar el nuevo, todos los demás simplemente obedecieron los cimientos y siguieron casi todas las órdenes. Leo prácticamente declaró que no seguiría órdenes hasta que se cumpliera su solicitud. Al principio, Adam tuvo ganas de jugar al juego de la espera hasta que Leo se rindió, pero sabía que no sería viable. El director quería un informe lo antes posible por alguna razón, así que el tiempo no estaba de su lado. Adam suspiró antes de presionar el botón del intercomunicador. Muy bien, solo prométeme que cumplirás tu promesa, pronto te se darán y se te concederá tu petición. Pero no creas que esto es normal. Leo levantó el pulgar hacia Adam. Adam completó algunos trámites y, después de un tiempo, el gas comenzó a fluir en la habitación a través del respiradero. Leo se acostó en silencio y se desmayó poco después. El motivo de esta petición era bastante simple, Leo estaría aquí por un tiempo y realmente no tenía ganas de dormir en el suelo. De esta manera al menos podría pensar cómodamente en su plan. Leo no tardó mucho en despertar. Adam estaba nuevamente sentado en su silla y se colocó un colchón en la esquina de la celda de contención de Leo. Adam estaba observando a Leo con precaución, si Leo hacía algo sospechoso inmediatamente llamaría refuerzos. Puede que fuera solo un colchón, pero nadie sabía qué podía hacer Leo con él. Leo se sentó en el colchón y se limitó a observar a Adam. Después de un rato, Adam se sintió incómodo y miró hacia otro lado. Leo ya tenía una opinión sobre Adam. En realidad no le pasaba nada, simplemente estaba dedicado a su trabajo. Le recordó un poco a Leo su antiguo yo. El intercomunicador volvió a sonar. SCP-6840, mañana se realizará su primera entrevista. Leo agitó su mano hacia Adam indicando que realmente no le importaba. Las luces de la habitación comenzaron a atenuarse. Para los SCP humanoides, esto era más o menos la señal de que las luces se apagaban, las luces nunca se apagaban por completo a menos que el SCP representara una amenaza a la seguridad si estaba bajo la luz durante demasiado tiempo. Leo no estaba realmente cansado todavía y decidió mirar a su alrededor una vez más. Echó un vistazo al respiradero por donde salía el gas. Esto sí que es interesante, pensó Leo. El respiradero estaba debidamente asegurado pero no parecía estar reforzado. Con un poco de esfuerzo, Leo probablemente podría abrirla. Sin embargo, aún no era el momento de hacerlo. Ya no quedaba nada que hacer así que Leo decidió relajarse en su colchón, quedando dormido poco después. Capítulo 123. Entrevista Leo se despertó con un clic y un destello de luz brillante en sus ojos. El sistema de iluminación de las instalaciones había vuelto a su modo de iluminación diurna. Leo no tenía una buena idea de qué hora era exactamente, cuando era investigador, el sistema de iluminación se encendía de vez en cuando para desorientar a los SCP inteligentes que estaban planeando escapar. Adam estaba sentado en su escritorio con una taza de café, así que Leo al menos supuso que no sería demasiado tarde. Cuando Adam vio que Leo estaba despierto, señaló un plato de comida que estaba en la celda de contención de Leo. Ve a comer algo, tu entrevista comenzará en una hora. Leo caminó hacia el plato de comida y lo recogió antes de sentarse en su colchón. Miró la comida con disgusto. En el plato había una especie de pasta gris con un par de trozos de pan. Leo no tuvo que preguntar qué era porque ya lo sabía. La mayoría de los SCP obtendrían una pasta nutricional ya que era barata y no todas las anomalías podían comerlo todo. Leo ya lo sabía, pero aún esperaba conseguir algo diferente. Los peores almuerzos escolares no se pueden comparar con esto, por decirlo menos. Al cabo de un rato, los intercomunicadores volvieron a sonar. SCP-6840, su entrevista comenzará en diez minutos, se están haciendo los preparativos finales. Adam estaba preparando un montón de archivos y dos guardias adicionales entraron a la habitación. Adam miró por encima del hombro hacia los guardias y al instante comenzó a sudar. Saludó a los guardias y volvió a ordenar algunos expedientes, pero esta vez aterrorizado. Leo echó un vistazo a los dos guardias y al instante se dio cuenta de por qué. Tienes que estar bromeando, sólo los había visto una vez, pero los reconoció al instante. Grupo de trabajo móvil Alpa, 1, la mano derecha roja. Muy bien, comenzando la entrevista, habló Adam a través del intercomunicador. SCP-6840, hoy te preguntaremos cómo llegaste a existir en este mundo, ¿entiendes? Empecemos con nuestra primera pregunta, ¿recuerdas tu nacimiento? Leo negó con la cabeza antes de hablar. No, para decirlo francamente, simplemente surgí desde que tengo uso de razón. Adam lo anotó antes de continuar. Miró hacia los guardias A, 1 pidiendo confirmación para hacer su siguiente pregunta. Después de un tiempo, te encontraste en una aldea remota en Alaska. Ahora clasificada como SCP-6840, SCP-6040-2, ¿tienes alguna idea de lo que pasó allí? Leo negó con la cabeza una vez más, pero esta vez sólo tenía una ligera idea de lo que pasó. Cuando el departamento administrativo se enteró de lo sucedido en la aldea, enviaron otra unidad del DM para administrar amnésticos, sin embargo, cuando llegaron a la aldea desaparecieron en acción, tras una mayor investigación con drones de vigilancia resultó que toda la aldea estaba rodeada. En una especie de niebla, desde el exterior era bastante densa pero disminuía en el interior. Tras una investigación posterior, descubrimos que cualquier material orgánico que toca la niebla se desintegra. Cuando los drones entraron a la aldea, los residentes actuaban con normalidad hasta divisaron los drones, un hombre dio un paso adelante y una especie de sombra avanzó destruyendo uno de los drones, el segundo drone fue sacado del aire por una especie de enredadera, luego de ese encuentro la aldea había recibido la clasificación de SCP. Menos 6040, tos. Leo quedó completamente sorprendido al escuchar esto. Sogrit, ¿tú hiciste esto? Pensó Leo. Para prosperar, uno tiene que proteger sus recursos. Leo suspiró ante la respuesta, pero la aceptó. Adam presionó a Leo una vez más. Seguramente debes saber algo al menos, ¿verdad? No lo sé, ¿podemos pasar al siguiente tema? No tengo ganas de hablar de esto. Adam observó la reacción de Leo por un momento antes de anotar algo una vez más. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cómo llegaste a ingresar al grupo de interés conocido como Marshall, Carter y Dark? Bueno, después de salir del pueblo me emboscaron una vez más, estaba cansado y sólo pude matar a uno para defenderme antes de ser capturado. Capítulo 124. Entrevista, dos después de eso se aseguraron de que fuera leal y luego me dieron el papel de agente especial. ¿Alguna vez conociste a Percival Dark? Esta fue una pregunta fácil de responder para Leo. Por supuesto que no, primero me entregaron a un gerente normal antes de recibir órdenes de Iris Dark. Adam se sintió un poco decepcionado pero continuó haciendo preguntas. ¿Qué sabes sobre Iris Dark? No mucho, ella es la aprendiz de Percival, en realidad nunca habló de sí misma. Adam suspiró, esperaba poder obtener información importante de Leo. SCP-6840-1, ¿puedes enumerar algunas de tus misiones pasadas? Cuestionó Adam. Bueno, realmente no tenía ninguna. La primera fue la incursión en el sitio va, en el camino a mi segunda misión fui emboscado por ustedes. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Adam. En ese caso tengo otra pregunta para ti, ya que ordenamos tu segunda misión eso significaría que la persona conocida como Vivi Solís ordenó la infiltración en el sitio va, estoy en lo cierto. Leo se metió en un aprieto porque ya sabía cuál sería la siguiente pregunta. En ese caso, ¿te importaría decirme quién es este individuo? En respuesta, Leo simplemente le guiñó un ojo a Adam. SCP-6840-1, no tengo que recordarte que esperamos tu total cooperación, ¿verdad? Si te niegas a hacerlo, me aseguraré de no aprobar más ninguna solicitud para ti. Leo negó con la cabeza antes de hablar. Honestamente no lo sé, las instrucciones de mi misión estaban en un archivo de audio, simplemente hice mi trabajo. Si quieres la información completa, infíltrate en MCID o algo así. Esta era la mejor respuesta falsa que Leo podía pensar por ahora. Adam sabía que lo que Leo decía al menos no era toda la verdad, pero siguió adelante por ahora, quería terminar esta entrevista lo antes posible, realmente no le gustaba el hecho de que el DMA-1 estuviera allí. Solo para confirmar una vez más, ¿usted estuvo detrás del ataque al sitio va? Uno de los guardias A, uno salió de la habitación y Adam se volvió hacia el otro. El agente del DM hizo un gesto con la mano, indicando que Adam podía continuar. Leo pensó en negar el hecho de que había atacado el sitio va, pero ya sabía que sería inútil. Incluso si lo negaba, no era como si le creyeran ya que había pruebas concretas. Aunque Leo aún no había mostrado su verdadera forma aquí, ya lo sabrían. Para ser más exactos, soy yo quien mató a la gente de inteligencia conocido como el ermitaño y soy quien robó los SCP. Maldita sea. No creas que no sé que estás mintiendo. Adam finalmente espetó y arremetió contra Leo. Leo aún mantuvo la calma y miró hacia Adam. Investigador principal Adam, si no es capaz de manejar la verdad, le sugeriría que continuemos esta entrevista en otro momento, o tal vez debería ser reemplazado por completo por un investigador diferente? Dijo Leo en tono burlón. Adam pronunció dos palabras por el intercomunicador antes de girarse para salir de la habitación. Cuando Adam estaba a punto de salir de la habitación, sintió una mano posarse en su hombro. Cuando se dio la vuelta vio que el guardia A, uno lo sujetaba con firmeza. Síganme, la falta de cooperación resultará en el despido. Dijo el guardia. El color del rostro de Adam desapareció mientras se maldecía en silencio. Por eso no quería involucrarme con este SCP, pensó Adam. Leo no escuchó lo que decían, pero entendió lo esencial al observar al guardia A, uno y la reacción de Adam. No pudo evitar reírse al ver la situación de Adam. Todavía había muchas cosas que Leo tenía que aclarar pero al menos por hoy ya estaría hecho. Y también sabía que durante la siguiente entrevista, Adam estaría mucho más tranquilo. Mientras tanto, el guardia A, uno conducía a Adam a una habitación separada. Estaba sudando bastante porque tenía un mal presentimiento sobre lo que vendría después. El guardia A, uno que se fue antes estaba parado frente a la puerta de la habitación separada. El guardia A, uno que escoltaba a Adam se detuvo frente a la puerta y simplemente dijo una palabra. Adam obedeció y entró en la habitación. Frente a él había una mesa con dos sillas, y en una de las sillas estaba sentado un hombre peculiar que llevaba una máscara de bufón. Capítulo 125. Degradación A, investigador principal Adam García. Tome asiento, ¿quiere? Adam logró recomponerse y se sentó. ¿Sabes por qué te llamé aquí en persona? Preguntó el hombre que llevaba la máscara. Adam no respondió mientras estaba pensando. Esto está tardando demasiado, te lo diré yo mismo. En este punto probablemente puedas descubrir quién soy, no llegaste al puesto de investigador principal sin ningún motivo. Te llamé aquí porque me decepcionaste. El miedo se podía ver en el rostro de Adams. Si puedo preguntar señor, ¿cómo es eso? Comencemos con la solicitud que concediste, no sabías una mierda sobre la anomalía y aún así la aprobaste, no tengo que explicar la amenaza a la seguridad, ¿verdad? Pero era sólo un colchón y se negó a participar en cualquier entrevista. Si yo no lo hacía, no importa, no sabes nada sobre la anomalía, es un riesgo enorme. Lo siguiente es la entrevista y tu pura negligencia. Sabes que te está dando respuestas a medias o mentiras, pero sigues escribiendo el infieme. En lugar de hacer más preguntas y luego tienes un arrebato y suspendes la entrevista. En ese momento Adam estaba aterrorizado, sabía que este hombre frente a él era uno de los capataces y las cosas que tenía que decir sobre él no eran buenas de ninguna manera. Entiendo señor, me aseguraré de que nunca vuelva a suceder. El hombre que llevaba la máscara de bufón inclinó la cabeza. Oh. ¿Crees que hemos terminado? No vine aquí en persona sin ningún motivo, ¿verdad? Realmente no entiendes lo enojado que estoy. Déjame explicarte, personalmente te entregué este caso de SCP. ¿Por qué hiciste borrón y cuenta nueva aquí en la fundación y has sido leal, sin embargo, cuando envió a mis guardias alfa, uno para observarte durante la entrevista, fracasas. Este SCP mató a uno de mis agentes de inteligencia que entrené personalmente, espero. Debe ser tratado con máxima prioridad. Se envió un grupo de trabajo especial para capturarlo e hicieron bien su trabajo. No permitiré que jodas todo aquí porque crees que puedes relajarte y ser perezoso, ¿entiendes? Adam siguió asintiendo y esperando poder irse sano y salvo. Sin embargo, la siguiente frase que dijo Oh 5, 4, sí pico a Adam. Adam García, estoy revocando tu privilegio como investigador señor, me has demostrado que aún no eres capaz de asumir tales responsabilidades y serás degradado nuevamente al rango de investigador, se te dará una última oportunidad para hacer tu trabajo y cataloga el nuevo SCP, uno de mis guardias personales a, uno supervisará tu progreso. Ahora lárgate, no quiero volver a ver tu cara. Adam asintió y rápidamente se levantó antes de salir de la habitación. Estaba conteniendo las lágrimas porque acababa de ser degradado y sabía que prácticamente no habría forma de volver a subir de rango a menos que un supervisor lo hiciera. Si un director de departamento o subdirector viera que una vez fue degradado por un supervisor, probablemente no se atrevería a volver a subirlo de rango. Sin embargo, Adam también sabía una cosa. Eso si catalogaba correctamente el nuevo SCP y recopilaba toda la información que contiene, volvería a convertirse en un investigador señor. Mientras tanto, Leo se recostó. No había estado en contención durante tres días y ya estaba extremadamente aburrido. Sabía que existía una posibilidad realista de que lo encerraran durante varios meses. Dependía de cuándo se presentaría una oportunidad para que él escapara. Al mismo tiempo, Leo ni siquiera sabía si vendría uno ya que no sabía dónde estaba. Se preguntó si Noa haría algún movimiento para ir a buscarlo, pero rápidamente se dio cuenta de que eso no sucedería. Noa probablemente sólo sabría dónde estaría contenido Leo en dos o tres semanas o algo así, había una posibilidad realista de que ni siquiera supiera que Leo había sido capturado todavía. Ni siquiera MCID haría un movimiento para liberar a Leo, por lo que Noa definitivamente no lo haría, ni siquiera tenía una décima parte del poder que tenía MCID. Un pensamiento permaneció en la cabeza de Leo y se acerró a él con todas sus fuerzas.